Buenos días, señorías. Espero que estén todos bien de salud y que hayan pasado un buen verano y que les haya permitido coger fuerzas para este otoño, que es un otoño importante en el que yo creo que va a haber actividad y actividades que van a ser claves. Comparezco ante esta Comisión de Sanidad por iniciativa propia para dar cuenta de estos dos años de legislatura y exponer las líneas de trabajo para el año y medio de legislatura restante hasta que se disuelvan las cortes. En cierta forma, como todos comprenderán, esta legislatura está siendo totalmente atípica para todos nosotros. La multitud de temas, proyectos, leyes y normas que podrían haberse debatido en una legislatura ordinaria han quedado desplazados por la peor pandemia que ha conocido la humanidad en el último siglo. La COVID-19 ha sido la gran protagonista de estos dos primeros años de legislatura. Todos los proyectos y planes de todas las consejerías, de todas las administraciones de cualquier nivel, se han visto afectados por esta pandemia. Si bien es cierto que la Consejería de Sanidad, todas las consejerías junto al ministerio han jugado un papel especialmente relevante. La relevancia que han tomado nuestras decisiones y nuestras actuaciones nunca antes habían tenido el eco mediático ni la extensión que se ha visto en este último año y medio. Cada consulta de atención primaria, cada consulta de hospital, cada cama en planta o en las unidades de críticos ha sido un campo de batalla contra esta enfermedad. La pandemia ha puesto una enorme carga adicional de presión a un ámbito tan complicado de gestionar como la sanidad. Por ello, no quiero empezar esta comparecencia sin agradecer a todo mi equipo, a toda la consejería, a la Gerencia Regional de Salud, a los directores generales, a los directores, técnicos, a los gerentes, a Manuel, Israel, Carmen, Alfonso, José Ramón, María Ángeles, Mercedes, Elvira, Pedro, Gloria, María José, Nieves, Pilar, Miguel, Mónica, Joaquín, Flor, Carmen, Cristina, Armando, Sonsoles, Eduardo, Juan Luis, Marta, Manuela, Elpidio, Rafael, José Pedro, Mónica, Luis Javier, José Antonio, José Miguel, Alfonso, Pilar, José María, Evaristo, Arsenio, Luis Ángel, Monse, Juan Bautista, Toñi, Jorge, Enrique y Teresa, y a todos sus equipos. A todos les agradezco todo el trabajo que han desempeñado en estos casi 19 meses. No habríamos podido hacer nada de esto sin ellos. La actividad asistencial ha sido un pilar muy importante de la lucha contra la COVID-19. Todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, nuestros jefes de servicio, coordinadores responsables de enfermería, nuestros médicos, enfermeras, TKs, administrativos, fisioterapeutas, personal de limpieza, mantenimiento y personal de emergencias han sido esenciales a la hora de cubrir todas las necesidades que precisaban nuestros pacientes. Pero esta pandemia no solo se ha luchado en la vertiente asistencial. Quiero agradecer toda la labor que han desempeñado todos los trabajadores de salud pública de nuestra comunidad, desde servicios centrales a los servicios territoriales Luis, Dolores, Concepción, Carmen, Marta, César, Elena, María Victoria y Castro, y a sus secciones de Epidemiología, Promoción de la Salud y Salud Laboral, Ordenación Sanitaria, Protección de la Salud y Laboratorios, así como secretarios técnicos de normativa y procedimiento. Esta legislatura se puede considerar como la legislatura, o esta parte de la legislatura, es desde luego la legislatura de la salud pública. Nunca antes estos profesionales se habían enfrentado a un reto de tal magnitud y han dado lo mejor de sí, e incluso más, para poder superar los peores momentos de esta durísima pandemia. Tampoco quiero olvidarme de cada uno de los delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, José Francisco, Roberto, Juan, José Antonio, Eloy, José, Yolanda, Augusto y Clara. Todos ellos se han volcado completamente en la gestión, coordinación e información a la ciudadanía, han mostrado un claro compromiso con todos los ciudadanos de esta comunidad y su esfuerzo sigue siendo patente en las campañas de vacunación. Pero antes de entrar a hacer un balance en profundidad de todos estos meses, me gustaría recordar parte de los objetivos y planes que ya enuncié en esta comisión, el 5 de septiembre de 2019, que ya parece tan lejano y que no hemos olvidado incluso en los peores meses de la pandemia. Si hacen memoria, en mi primera comparecencia en esta comisión, hace casi dos años exactos, anuncié un principio que regiría toda nuestra actuación, trabajar con una mirada siempre en el medio y largo plazo, atendiendo también a lo urgente, pero sin perder de vista las reformas profundas que precisan nuestro sistema sanitario, siendo nuestros objetivos la efectividad, la equidad, la eficiencia y la viabilidad del sistema. Para ello comenté que teníamos claras nuestras prioridades, más inversión, transformación y ordenar lo urgente. Las medidas, si ustedes recuerdan, en el acuerdo de Gobierno, esta legislatura se inició con un acuerdo de Gobierno, con un apartado específico de medidas relativas a sanidad. Es cierto que la pandemia ha obligado a que nos centremos en la adaptación del sistema a esta grave situación. Pero ello no ha supuesto que dejásemos de trabajar para ir iniciando e incluso casi finalizando alguno de estos trece acuerdos de legislatura que determinamos en el verano del 2019. Hemos realizado actuaciones en los acuerdos relativos a transparencia, auditando y publicando periódicamente las listas de espera y creando un observatorio con indicadores de actividad, desempeño y resultados que vamos a ir mejorando en los próximos meses. En materia de accesibilidad, al sistema hemos potenciado las unidades de diagnóstico rápido y las consultas de alta resolución. Tenemos más de treinta y tres especialidades médicas con consultas de alta resolución, llegando a realizarse más de ciento setenta y seis mil consultas el año pasado. Las unidades de diagnóstico rápido el pasado año también atendieron un total de catorce mil novecientas tres consultas. En cuanto a las mejoras de las condiciones de los profesionales, hemos sido capaces de instaurar un sistema de concurso-posición y concurso de traslado abierto y permanente, que está permitiendo reducir la temporalidad de nuestros profesionales y cubrir algunas de las plazas que hasta el momento teníamos serias dificultades para cubrirse. También hemos aprobado mejoras de las condiciones laborales de los MIR y las enfermeras. En materia de organización, estamos trabajando para mejorar la resolutividad de los profesionales de atención primaria. De hecho, durante la pandemia, numerosos equipos de atención primaria se han dotado de mayores recursos para diagnosticar y atender a pacientes COVID, a fin de agilizar la atención y ser lo más eficaces a la hora de tratar a los ciudadanos, y han constituido un auténtico dique de contención a esta pandemia. También se está trabajando para que los mandos intermedios se designen en base a criterios de igualdad, mérito y capacidad. En materia presupuestaria, hemos aumentado sustancialmente la inversión en sanidad, alcanzando un 7,58 % del PIB. En atención primaria, en los últimos presupuestos, hemos aumentado casi un 20 % la cuantía destinada a esta área, llegando a superar los 1.419 millones de euros en esta partida para el año 2021. También hemos trabajado para conseguir que la comunidad tenga una ley de derechos y garantías al final de la vida que garantice el respeto de las decisiones de los ciudadanos en los últimos días. En el último Consejo de Gobierno, antes del verano, se aprobó el proyecto de ley de derechos y garantías al final de la vida, que en próximas fechas se debatirá su toma en consideración por esta Cámara y para la que le solicito ya su apoyo, al considerar que es una ley necesaria que va a permitir asegurar el respeto a las decisiones de los pacientes en sus últimos días, garantizar unos cuidados paliativos de calidad y garantizar también la seguridad jurídica de los profesionales en situaciones complejas que puedan encontrarse en estas situaciones. Estas son solo algunas de las actuaciones que hemos llevado a cabo para dar cumplimiento a estos acuerdos de Gobierno. Y queda mucho por hacer, pero nuestra actividad ha ido más allá. Como les señalaba previamente, esta legislatura ha sido singular por haber tenido una variable totalmente diferente a todas las anteriores que ha condicionado y afectado a todo el sistema sanitario. Apenas llevábamos seis meses de trabajo en la Consejería de Sanidad, tomé posesión el 17 de julio como consejera. Aparecen las primeras alarmas internacionales respecto al COVID-19 provenientes de China. Se ha dado puntual información sobre la pandemia y su impacto en nuestra comunidad en las comparecencias quincenales que he hecho en estas Cortes. En concreto, he comparecido en ocho ocasiones en esta comisión para explicar las medidas que desde la Consejería de Sanidad estábamos desarrollando en las diferentes olas. Consideramos que informar a la población y a sus representantes era clave. Como recordarán, el primer gran brote en Europa se detecta en Italia desde finales del mes de enero. En nuestro país se detecta el primer caso el 31 de enero en La Gomera. Desde esas últimas semanas de enero, tanto el Ministerio como las comunidades autónomas comenzamos a trabajar arduamente de manera conjunta para establecer mecanismos de prevención y colaboración en la detección y control de casos. En Castilla y León, el primer caso de COVID-19 se detecta el 27 de febrero en la provincia de Segovia. El 21 de enero, el FECAES, el Centro de Alertas Epidemiológicas del Ministerio, convoca a todas las comunidades autónomas poniendo en marcha diferentes líneas de trabajo sobre diagnóstico, actuaciones de respuesta o mejora en los sistemas de información. En Castilla y León, a los pocos días, ya facilitamos información a la población sobre la COVID-19. Elaboramos los primeros procedimientos de actuación frente a posibles casos y constituimos el Comité Técnico para la Prevención de Riesgos Laborales. El 30 de enero, la OMS declara a la COVID-19 como una emergencia de salud pública. En el mes de febrero continúan los trabajos y celebramos dos consejos interterritoriales para abordar esta cuestión. Desde el 25 de febrero del 2020 hasta el 30 de junio del 2021 no se celebraron consejos interterritoriales presenciales, pero telemáticamente tuvimos mucho más de 100 sesiones. El 2 de marzo se constituye el Comité de Expertos de Castilla y León para asesorar a la consejería en la lucha contra la pandemia, porque siempre ha habido un lema que ha presidido nuestras actuaciones, y es que ciencia y política tienen que ir de la mano. Es ya en el mes de marzo, con la aparición de los primeros casos en España, cuando desde el ministerio comienzan a aplicarse medidas de contención. Sería ya a partir del 9 de marzo cuando el aumento de casos es sustancial y comienza el cierre de escuelas, universidades, suspensión de vuelos a Italia o establecer un sistema de compra centralizado a equipos de protección o cierre de las estaciones de esquí. A partir de ese momento, la pandemia en nuestro país también, en muchos otros, comienza a aumentar la velocidad de contagios de una forma vertiginosa, hasta tal punto que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, OMS, define la enfermedad por COVID como una pandemia global. Y el 14 de marzo, como ustedes recordarán, se decreta el primer estado de alarma. Ante esta situación, los objetivos que teníamos y que nos fijamos para controlar la pandemia desde la Consejería de Sanidad era disminuir la incidencia de casos, disminuir la prevalencia de la enfermedad, disminuir la letalidad, disminuir la mortalidad y disminuir las consecuencias y posibles secuelas de la enfermedad. Cada ola ha tenido sus características completamente diferentes al resto. La velocidad de contagios, las variantes del virus existente, la evidencia científica disponible en ese momento para disponer de herramientas eficaces de contención y detección y la organización sanitaria han ido evolucionando ola a ola. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia hemos tenido claro que existían medidas sanitarias y no sanitarias clave que hemos puesto en marcha en todas y cada una de las olas. En cuanto a las medidas sanitarias, detección precoz de casos, aislamientos, cuarentenas, rastreos, especialmente a gran escala, cuando ya hemos dispuesto de las herramientas adecuadas para poder hacerlo. Refuerzo de profesionales y centros, dejando en numerosas ocasiones las bolsas de contratación vacías. Reorganización de personal y servicios. Mejora de la seguridad laboral y establecimiento de circuitos separados y, afortunadamente, la campaña de vacunación. En cuanto a las medidas no sanitarias, medidas restrictivas basadas en la evidencia y la coordinación de las actuaciones con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La primera ola de la pandemia quizá ha sido la ola más agresiva en términos de hospitalización. El desconocimiento sobre la enfermedad, sus vías de transmisión, las limitaciones técnicas a la hora de poder detectar casos ágilmente y la falta de conocimiento sobre tratamientos efectivos supuso una confluencia de elementos que limitaron nuestras herramientas para hacer frente a este virus de forma tan efectiva como lo podemos estar haciendo en estos momentos. En esta primera ola, que tuvo lugar entre finales del mes de febrero y 11 de mayo, es decir, en poco más de dos meses fue la duración de esta primera ola. Estimamos que se produjeron 64.000 casos COVID-19 registrados en atención primaria, en Medora. Ingresaron en nuestros centros hospitalarios 7.496 personas, de ellas 547 en unidades de críticos y fallecieron en nuestros hospitales 1.914 personas por una sola enfermedad, algo hasta este momento nunca visto. El desconocimiento sobre la transmisión, las medidas de prevención y tratamientos efectivos sobre la COVID-19 estaban ahí y el conocimiento era muy escaso. Recordemos, por ejemplo, que en estos primeros meses, desde la ECDC y la Organización Mundial de la Salud, se desaconsejaba el uso generalizado de mascarillas. El avance de la evidencia sobre el virus cambiaría estas recomendaciones varios meses después. La falta de herramientas de detección adecuadas no fueron el único condicionante. Apenas poseíamos PCRs, por lo que Medora y el número 900 fueron claves a la hora de situar la incidencia. No teníamos medios diagnósticos y trabajábamos con lo que nuestros profesionales detectaban a través de estos dos medios. También vimos cómo nuestro servicio hospitalario no se había enfrentado nunca a una situación similar. Fue necesario reorganizar el sistema sanitario al completo en apenas dos semanas. La falta de equipos de protección generalizada a escala mundial también fue otro condicionante importante. Desde la Consejería de Sanidad trabajamos todo lo posible para que nuestros profesionales estuvieran lo mejor protegidos en estos difíciles momentos. En atención primaria se crearon los equipos COVID-AP, conformados por profesionales que eran encargados de gestionar las consultas al teléfono COVID del Centro de Salud. También se crearon los equipos COVID-Residencias, equipos multidisciplinares con personal de atención primaria y atención hospitalaria que atendían a las personas institucionalizadas y hacían su seguimiento. Se organizó también un equipo de atención telefónica encargado del seguimiento de casos positivos y contactos estrechos COVID, además de continuar una actividad proactiva en el seguimiento de pacientes crónicos para controlar su evolución. Desde la primera ola en el Ministerio de Sanidad, como en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, así como el Consejo General de Enfermería y numerosas sociedades científicas, SEMFIC, Sociedad de Edad Española de Medicina Preventiva, Sociedad Española de Neumología, SEMERGEN, refrendaron la necesidad de establecer todas aquellas medidas que pudieran contener la expansión de la COVID-19, como pudieran ser los circuitos separados, la centralización de la atención en los centros sanitarios para mejorar el control de los posibles contagios o las consultas telefónicas. En Castilla y León tomamos cuatro decisiones que fueron claves a la hora de afrontar esta primera ola. La primera, la elaboración y puesta en marcha de planes de contingencia en todos los centros de reordenación, refuerzo y seguridad. Decidir que toda Castilla y León fuera un área única sanitaria para atender a todos nuestros ciudadanos, donde el hospital grande ayuda al pequeño, al pequeño, al pequeño, los pequeños entre sí. Es decir, era crear toda una red que evidentemente funcionó bien y funcionó bien también por otra tercera decisión, que fue la de establecer los coordinadores clínicos para toda la comunidad en las unidades y servicios más comprometidos. El doctor Jesús Blanco, para críticos, el doctor Carlos Dueñas, para medicina interna, el doctor Graciliano Estrada, para neumología, el doctor José Ramón Casal, para urgencias y los doctores Eiros y Orduña en microbiología y la directora técnico de atención primaria, la doctora Elvira Callejo, hacía esta labor en atención primaria. A todos ellos quiero trasladarles mi agradecimiento y el de toda la consejería. Han sido indispensables durante toda la pandemia y han aportado un valor añadido a la toma de decisiones fundamental. Y luego, por último, crear un comité de expertos que asesorase a la consejería en base a todas las publicaciones, a todas las evidencias que se iban publicando. Informar a la población de primera mano también fue nuestra obsesión. Para ello, celebramos ruedas de prensa diarias y creamos el portal de datos de la Junta sobre COVID de referencia a nivel nacional. Desde principios de abril, la situación sanitaria fue mejorando paulatinamente gracias a las medidas sanitarias y no sanitarias implantadas, especialmente el confinamiento generalizado. A finales del mes de abril de 2020, cuando se plantea la desescalada gradual hasta finales del mes de junio, que acabaría el estado de alarma, este proceso en nuestra comunidad también lo hicimos atendiendo siempre a los criterios de prudencia. Fue algo más lento que en otros territorios, precisamente por estos criterios de prudencia. Pero el 22 de junio del año 2020 finaliza el estado de alarma, pasando todo el país a la nueva normalidad. Pero se produce la segunda ola. Durante los primeros meses del verano, la situación epidemiológica se mantendría con una tendencia al descenso hasta el 11 de julio, en el que tocamos suelo, con una incidencia acumulada a 14 días de 5,7 por 100.000 habitantes. A partir de ese momento se produce un aumento lento, pero paulatino de casos durante todo el verano, que supondría el inicio de la segunda ola y que alcanzaría sus mayores tasas de contagio en la primera semana del mes de noviembre, alcanzando los 964 por 100.000 habitantes el día 2. La segunda ola finalizaría el 26 de diciembre. Dura siete meses. Fue una ola prolongada, detectándose un total de 135.000 casos, siendo precisa la hospitalización de 11.573 personas, de ellas 829 en críticos y falleciendo 2.235 personas en nuestros hospitales. La provincia que mayores tasas de incidencia tuvo en esta segunda ola fue Burgos, que superó tasas de 1.300 por 100.000 habitantes en la segunda quincena de noviembre. A diferencia de la primera ola, que coincidió con el cierre de colegios, universidades y no cierre de la movilidad, habiendo una dispersión de estudiantes desde zonas de estudiantes y de otras personas desde zonas más afectadas como Madrid o como el caso de La Rioja, en ese sepelio que tuvimos que infectó a todo el norte de Burgos, a otras sin apenas presencia de virus. La segunda ola se caracterizó por una siembra generalizada de casos en toda la comunidad, relacionada claramente con el aumento de movilidad y la interacción propias del verano. Las no fiestas que se celebraron tuvieron su precio. El aumento de casos en el mes de octubre lleva al Gobierno a declarar un segundo estado de alarma el 25 de octubre de 2020, que finalizaría seis meses después. Este día nuestra comunidad contaba con una tasa de incidencia acumulada a 14 días de 752,6 casos por 100.000 habitantes y España en una tasa de contagio de 410 por 100.000 habitantes. Los condicionantes de la primera ola, como la falta de un sistema de detección ágil, fueron superándose. Aparecen las pruebas de antígenos durante el verano y en septiembre comienzan a utilizarse de manera generalizada. Los cribados poblacionales comienzan a realizarse en esta segunda ola y se mantuvieron en las siguientes. En un solo día fuimos capaces de realizar más de 30.000 pruebas, el 27 de noviembre del 2020. También se crearían las arcas de Noé para aquellos casos que no pudieran mantener una cuarentena o un aislamiento con garantías en sus domicilios. Ese aumento de capacidad diagnóstica nos permitió establecer un sistema de rastreo y seguimiento de casos COVID en todas las provincias, que se ha demostrado altamente eficaz a la hora de garantizar el cumplimiento de las cuarentenas y aislamiento. El número de rastreadores se fue incrementando paulatinamente en esta segunda ola, siempre muy por encima de las cifras recomendadas por el ministerio, y se iban aumentando según aumentaban los contagios, destinándose a ello profesionales sanitarios como enfermeras o fisioterapeutas. De hecho, en los peores momentos de la segunda ola, en el mes de noviembre, también se incorporaron recursos de las Fuerzas Armadas a las tareas de rastreo. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Defensa toda la colaboración que han prestado y están prestando en este apartado. La colaboración entre Administraciones ha sido clave para afrontar los peores momentos de esta pandemia, y este ejemplo es una clara muestra de ello. En esta segunda ola, la mejora de los sistemas de información, de los sistemas de detección y el avance de las evidencias permitió que desde el Consejo Interterritorial se establecieran criterios comunes de actuación en base a indicadores concretos, algo que Castilla y León solicitaba de manera, casi en todas las interpretaciones que yo hacía en el Consejo Interterritorial, lo solicitaba de manera recurrente, porque nos parecía importante utilizar indicadores y criterios similares en todas las comunidades autónomas. El 22 de octubre se aprueba el conocido semáforo, que ha ido evolucionando en las siguientes olas, pero que sentó las bases de unos criterios comunes de actuación en todo el territorio para situaciones similares. Finalizado el mes de noviembre, las tasas de incidencia y la ocupación hospitalaria fueron disminuyendo, pero lejos de los niveles que se alcanzaron entre la primera y la segunda ola. Las medidas sanitarias y no sanitarias funcionaban. La tercera ola comienza en el mes de diciembre, como resultado también del aumento de movilidad y contacto social derivado de las fiestas navideñas. Se extendería hasta el 16 de marzo, casi tres meses, contando algo más de 79.000 casos, 7.288 personas ingresadas y, de ellos, 562 en críticos y 1.339 fallecidos en nuestros hospitales. Todo ello, pese a que en las navidades se establecieron unas medidas nacionales para limitar el contacto y la movilidad social desde el Consejo Interterritorial. Esta tercera ola a nivel epidemiológico fue mucho más agresiva que la ola anterior. Si bien nuestra comunidad a principios de noviembre alcanzaba su tasa máxima de incidencia en torno a 960 por 100.000 habitantes, en esta tercera ola alcanzamos en tan solo cuatro semanas una incidencia superior a 1.400 por 100.000 habitantes. La tercera ola iría remitiendo durante el mes de febrero y parte del mes de marzo hasta el 16 de marzo, cuando se produce un cambio de tendencia en los datos. Dada la rapidez con la que aumentaban los contagios y la necesidad de contener la expansión de virus, el Gobierno de la Junta, el 15 de enero, decreta la limitación de movilidad nocturna de los ciudadanos a partir de las 20 horas. El Gobierno de España recurriría esta medida, pero el mes que estuvo en vigor demostró ser altamente eficaz para controlar los contagios. A los diez días fue capaz de doblegar la curva. En cuanto a otras medidas no sanitarias, al contar ya con el denominado semáforo aprobado en el Consejo Interterritorial, las restricciones y limitaciones de aforo fueron progresando o relajándose, siempre en base a los indicadores sanitarios y epidemiológicos. Otra estrategia que se aplicó en esta tercera ola fue realizar cribados poblacionales de manera temprana para evitar el aumento de contagios. De esta forma, llegamos a hacer más de 350.000 test en diferentes cribados que arrojaron más de 3.250 casos positivos en personas asintomáticas, lo que permitió aislamientos y cuarentenas y, por ende, frenar esta ola. Si bien esta tercera ola coincidió en el tiempo con el inicio de la campaña de vacunación que tuvimos que organizar durante los últimos días de diciembre, el 27 de diciembre de 2020 vacunamos Aureo, una persona de 88 años que fue el primer vacunado contra el COVID-19. Desde aquel día, el esfuerzo de todos nuestros profesionales sanitarios y de los equipos de vacunación ha sido ímprobo para poder inocular el mayor número de dosis en el menor tiempo posible. La vacuna era nuestra gran esperanza y el tiempo y esta quinta ola está demostrando que es eficaz, tanto para evitar contraer el virus como para evitar que la enfermedad curse con pronóstico grave. En estos primeros meses, la actividad de la consejería a la hora de planificar la campaña de vacunación fue muy intensa y estuvo condicionada en todo momento por diferentes variables. Primero, existía un limitante a la hora de poder desarrollar la campaña, el número de vacunas que recibíamos. Durante las primeras semanas, la llegada de dosis era escasa y apenas podíamos poner unos cuantos miles a la semana en cada provincia. Segundo, las exigencias a la hora de conservar y manejar las vacunas hacían muy complejo su traslado y almacenamiento. Tuvimos que comprar ultracongeladores para poder conservar adecuadamente las dosis que recibíamos, así como neveras y todo el fungible preciso para administrarlas para los profesionales que estaban participando en la campaña. Tercero, la Estrategia Nacional de Vacunación se asienta sobre dos principios básicos que han demostrado que han sido claramente importantes, que han sido, primero, vacunar a los más vulnerables y, segundo, a los más expuestos. Es decir, ese era nuestro primer bloque de personas a vacunar. Esto se traduce en que a los primeros grupos a vacunar eran personas vulnerables de centros sociosanitarios y personal tanto sanitario como sociosanitario. En una comunidad tan extensa como la nuestra, los centros sociosanitarios que debían vacunarse se encontraban por toda la geografía. Para poder dar cobertura a todos ellos, organizamos equipos itinerantes de vacunación que recorrían diariamente las residencias de nuestra comunidad, vacunando a las personas residentes y a todos los trabajadores de estas para evitar nuevos contagios. Desde el inicio de la campaña de vacunación ya hemos administrado más de 3,5 millones de dosis y 1,8 millones de ciudadanos están ya inmunizados al completo. Tienen sus dos dosis. En el primer trimestre del año conseguimos inmunizar a una parte muy importante de estos grupos diana y la estrategia continúa avanzando hacia nuevos grupos diana y que se definirían en la ponencia de vacunas y en la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Durante estos primeros meses, el reparto territorial de las vacunas, afortunadamente, se correspondía con el porcentaje de población de los grupos diana. No hemos recibido más vacunas, sino que las vacunas vacunas eran proporcionales al número de personas mayores que teníamos y fueron casi exactas ese número de vacunas que recibimos y que nos permitió cubrir a este… hacer la vacunación a este grupo poblacional tan vulnerable. La cuarta ola tendría un menor impacto que todas las precedentes. Los contagios iniciados con el Puente de San José tendrían su pico el 16 de abril, cuando muestra a la comunidad, cuando nuestra comunidad alcanza una incidencia de 217,3 por 100.000 habitantes en su incidencia acumulada a 14 días. Finalizaría a finales del mes de junio, tres meses después del cambio de tendencia, habiéndose declarado algo más de 27.000 casos, 2.981 ingresados y de ellos 317 críticos y 303 fallecidos en nuestros centros hospitalarios. El aumento de la población inmunizada, la presencia todavía de variantes con menor capacidad de contagio que la delta, el aumento de actividades al aire libre con la llegada de la primavera y las restricciones a la movilidad impuestas desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, perimetración de las comunidades autónomas, limitación de la movilidad nocturna entre las 23 y las 6 horas, así como limitación de los eventos multitudinarios, propiciaron que el aumento de movilidad que pudo darse durante la Semana Santa no causase el mismo impacto que durante las fiestas de Navidad. En esta cuarta ola continuamos aplicando medidas sanitarias como cribados a gran escala, cribados asistenciales, selectivos y oportunistas, reforzando profesionales y centros sanitarios, reorganizando el personal y los servicios cuando fue preciso, así como avanzando en la campaña de vacunación. En cuanto a medidas no sanitarias, la cuarta ola se caracterizó por la aplicación de medidas adicionales, como las limitaciones de aforo o el cierre de determinados tipos de negocios, como las casas de apuestas en aquellos municipios en los que hubiera una alta tasa de incidencia. Desde el 16 de abril se produciría un descenso paulatino de la incidencia y los niveles de hospitalización en plantas y críticos durarían hasta el 25 de junio. Quinta ola. La quinta ola tiene varios elementos que confluyen para que aparezca una quinta ola del virus que, de no haber sido por los altos niveles de protección producidos por las vacunas, podría haber sido la peor de todas las olas, inclusive que la primera. Los elementos que dieron lugar a esta quinta ola, nuestros juicios son los siguientes. Decae el estado de alarma el 9 de mayo y se relaja el uso de mascarillas el 25 de junio. Fin de las clases en los institutos y la EBAU, lo que aumenta la movilidad y el contacto social, especialmente en grupos de jóvenes. Falta de sensación de peligro frente a la COVID en grupos jóvenes, derivada de una menor afectación en edades tempranas. La creencia de que con la vacunación la pandemia estaba siendo superada y la relajación en el uso de las mascarillas. Aparición de una nueva variante, la variante delta, mucho más contagiosa que la variante original y la variante alfa. Estos tres factores desencadenaron cuatro, una rápida de contagios nunca antes vista en nuestra comunidad. En apenas algo más de 20 días, la tasa de incidencia acumulada a 14 días se multiplicó en 13,7 veces, pasando de 66 casos por 100.000 habitantes, el 25 de junio, a 910 casos por 100.000 habitantes, el 20 de julio. La quinta ola, que comenzaría el 26 de junio, algo más de dos meses en la que se lleva, se traduce en 60.000 contagios, 2.284 ingresos en planta, 173 ingresos en unidades de críticos y 273 fallecidos. Esta quinta ola tuvo un inicio explosivo de contagios, principalmente entre los grupos más jóvenes, ya que eran grupos que todavía no estaban inmunizados y tenían mayor contacto social que otros. En esta quinta ola, con la nueva variante delta, hemos observado que no uno, sino dos grupos han superado las tasas de máxima incidencia en relación a la tercera ola, encontrando, por ejemplo, que en el grupo de 12 a 19 años, tasas de incidencia a 14 días máxima de 2.688 casos por 100.000 habitantes y el grupo de 20 a 29 con 3.657 casos por 100.000 habitantes. De haberse producido un nivel de contagio similar en todas las edades, claramente, como he dicho antes, esta quinta ola habría sido la peor de todas ellas. Comenzaríamos a doblegar la curva de contagios en los últimos diez días del mes de julio y la situación hospitalaria comenzaría a descender en planta el 27 de julio y tres días después en las unidades de críticos. Por suerte, la cobertura vacunal de los grupos de personas mayores limitó el impacto de los contagios en estas edades, aunque no lo evitase al completo. De hecho, pudimos ver cómo durante el mes de julio grupos de edades superiores aumentaron sus tasas de incidencia, llegando a estar todos los grupos de edades en riesgo muy alto, es decir, por encima de 250 por 100.000 habitantes, pero evidentemente con un impacto sobre gravedad de la enfermedad bastante diferente. Esta quinta ola también se ha caracterizado por trasladar una elevada presión al conjunto del sistema sanitario, especialmente atención primaria. A la fatiga que ya poseían todos nuestros profesionales sanitarios tras cuatro olas, se unía la necesidad de suplir vacaciones, así como en el caso de la enfermedad compensar los efectivos destinados a las campañas de vacunación, que era la prioridad absoluta en todo momento. Pero la tipología de esta última ola también nos obligó a actuar de manera diferente. La vacunación desligó la relación directa que habíamos comprobado en las olas anteriores, entre las tasas de incidencia y las tasas de hospitalización. En esta quinta ola, dado que la mayor parte de los contagios se concentraban en edades jóvenes que cursan con menor morbilidad, vimos que las tasas de incidencia no se correspondían con la relación habitual con el ingreso en nuestros centros, afortunadamente. Ello nos hizo seguir aplicando las medidas no sanitarias con diferente intensidad que en olas anteriores, basándonos en evidencias y focalizando mucho más los ámbitos donde se podía producir mayor número de contagios en los grupos más afectados, ocio nocturno, hostelería y grandes eventos. Sin embargo, consideramos que la herramienta esencial para detener drásticamente los contagios y hacer que las tasas de incidencia descendieran rápidamente quedaba fuera de nuestro margen de actuación. El toque de queda ya se nos había denegado en dos ocasiones por parte del Poder Judicial en nuestra comunidad, y un informe de nuestros servicios jurídicos desaconsejaba su solicitud. Algo que también está sucediendo en comunidades como Canarias, Asturias o Navarra, cuando quisieron instaurarlo para frenar esta quinta ola, mientras que las comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabrio Baleares sí han podido instaurarlo. Esta disparidad de criterios del Poder Judicial muestra que es preciso que el Poder Legislativo a nivel nacional se ponga manos a la obra y reforme la normativa de las que disponemos actualmente para afrontar pandemias con mayor garantía y seguridad jurídica. Las herramientas con las que contamos actualmente están obsoletas, son insuficientes y en todos y cada uno de los consejos interterritoriales que se han celebrado he solicitado actualización de esta normativa. Si permitimos que esta pandemia finalice sin prepararnos para una futura, demostraremos a los ciudadanos que no hemos aprendido nada y que somos incapaces de hacer nuestro trabajo. La situación mundial hasta este momento, la pandemia por COVID-19, ha registrado 217 millones de casos en todo el planeta. Su intensidad ha sido desigual en diferentes continentes, bien porque las diferentes olas han afectado en fechas distintas a cada uno de ellos, bien porque la falta de medios diagnósticos en muchos países impide conocer con precisión el nivel de ataque real de este virus. Solo este virus, en apenas 18 meses, ha causado 4,51 millones de fallecidos, una cifra muy importante y ha puesto a muchos sistemas sanitarios al borde del colapso o bien los ha sobrepasado claramente, como pudimos ver hace varios meses en la India o en Brasil. La situación en Europa se han diagnosticado hasta finales de la semana pasada 36,3 millones de casos con 750.000 fallecidos, mostrando una letalidad menor que en otros continentes, gracias a los sistemas públicos de salud, con lo que cuenta una gran parte de los países europeos. La situación en España es uno de los países más afectados del continente europeo. Se han declarado en estos 18 meses un total de 4.871.444 casos que se han traducido en 84.640 fallecidos. Nuestro país, con un sistema sanitario público potente, con alta especialización y numerosos recursos, se ha visto claramente tensionado en varias olas, dada la alta contagiosidad del virus, su rápida expansión y su afectación a personas vulnerables, especialmente nuestros mayores. En el momento actual, como ven ustedes, ayer estábamos en una situación de 216 por 100.000 habitantes y a siete días con 80,88. Es decir, estamos los duodécimos en estas tasas ahora mismo en España. Ahora mismo quizá la que más alta está sigue siendo Extremadura. Las tasas de letalidad en España. La tasa de letalidad ha sido de 1,7 por ciento sobre el total de casos declarados. Nuestra tasa de letalidad en todos los bloques estadios está por debajo de la media. Solo en mayores de ochenta años superamos esta cifra siendo los novenos. Sin embargo, el volumen de personas mayores nos lleva a que las comunidades de Asturias, que tiene 2,9 por ciento, Castilla-La Mancha 2,7, Castilla-León 2,5, Aragón 2,4 y La Rioja 2,1, nos lleva a tener más nivel de letalidad, porque son las comunidades más envejecidas. Nuestra comunidad, por sus características poblacionales, extensión, situación geográfica, ha sufrido de forma diferente cada una de las cinco olas de la pandemia. En total, en nuestra comunidad se han diagnosticado 296.145 casos de COVID-19, precisando hospitalización 29.409, de ellos 2.429 en las unidades de críticos, y habiendo fallecido un total de 7.211 personas, de ellas 7.074 en nuestros centros hospitalarios. Si comparamos las tasas de ingreso y letalidad del virus en nuestra comunidad entre la primera y la quinta ola, observamos claramente el efecto positivo de las medidas sanitarias y no sanitarias, pero especialmente entre las sanitarias, la campaña de vacunación. Incluso teniendo en estos momentos una variante muy contagiosa en esta última ola, se ha conseguido, a través de estas iniciativas y especialmente la vacunación, evitar el 80 % de ingresos en planta, el 75 % de ingresos en las unidades de críticos y el 90 % de los fallecidos. Es decir, evidentemente, aunque tenemos una situación epidemiológica todavía con muchos contactos, el impacto sobre la salud ya no tiene nada que ver con olas anteriores. En estos momentos, en Castilla y León, vemos que no tenemos ninguna provincia que está en riesgo alto, en riesgo muy alto, en riesgo alto a Vila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora y en riesgo medio León ni Palencia, desde un punto de vista epidemiológico. Nuestra comunidad, por las características poblacionales, extensión y situación geográfica, ha sufrido de forma diferente en cada una de las cinco olas de la pandemia. En total, en nuestra comunidad, como os he dicho, se han hecho todos estos diagnósticos. El riesgo que tenemos en nuestra comunidad está bajando desde un punto de vista epidemiológico. Pero ahora, cuando está remitiendo la quinta ola, es necesario seguir adelante, conviviendo con el COVID-19, para seguir avanzando en las líneas estratégicas que ya apuntamos hace dos años. De tal forma que, para cuando finalice la legislatura, este sistema sanitario esté preparado para afrontar los retos de la próxima década. Creo que es un muy buen síntoma que ya no solo hablemos del coronavirus, sino que hablemos de otros problemas que tenemos que resolver. Desde el final de la tercera ola, éramos conscientes de que debíamos de seguir avanzando, pero que este avance conviviría con la presencia del coronavirus. Por ello, en el mes de marzo, desde la consejería se constituyeron dos grupos de expertos, uno de atención primaria y otro de atención hospitalaria, para analizar y establecer propuestas de acción, de actuación, a fin de adaptar el sistema a la fase pospandemia, pero donde consideramos que el COVID-19 pueda seguir teniendo presencia, ya sea como virus endémico o ya sea por la presencia de personas que tengan COVID persistente. Sus conclusiones, emitidas a finales de junio, fueron las siguientes. El grupo de expertos de atención primaria, conformado por 20 personas, médicos de familia con experiencia tanto clínica como en materia de gestión, así como enfermeras, estableció una serie de recomendaciones que se engloban en varios ámbitos. Atención a la demanda, recuperar la atención presencial a la demanda del paciente de manera progresiva, manteniendo las máximas condiciones de seguridad posible. Para ello, se deben modificar agendas y aumentar seguridad con puntos de triaje a la entrada de los centros. Canalización de la demanda, debiéndose canalizar hacia el profesional más adecuado. El personal administrativo debe identificar motivos de consulta, aunque no la consulta específica, cura, recetas, proceso agudo. Gestión compartida de la demanda, especialmente para atención sin cita durante la jornada ordinaria. Y formación, para mejorar la calidad de la consulta no presencial, la canalización de la demanda y la gestión compartida de la demanda al personal sanitario y no sanitario. Este grupo, además de estas conclusiones, mostraron preocupación por la necesidad de identificar problemas no COVID no abordados, porque evidentemente nuestro sistema sanitario pivota con un eje central, que es la atención primaria. Y, por lo tanto, la atención primaria impacta sobre la morbilidad y la mortalidad evitable. Y en estos momentos, con su saturación, tenemos que ver y ya estamos identificando los problemas en los que tenemos que fijar ahora la atención de la patología no COVID. Mantener las actividades preventivas y definir consultas presenciales y no presenciales para cada tipo de actividad o demanda. Esto eran las recomendaciones del Grupo de Expertos de Atención Primaria. Las del Grupo de Expertos de Atención Hospitalaria, conformado por 26 médicos y enfermeras de diferentes especialidades y servicios, aconsejó, en las materias en las que la consejería es competente, dijeron dimensionar las plantillas, tanto en medicina como en enfermería, a las nuevas necesidades, adaptar a cartera de servicios, mejorar la estabilidad laboral. Deben existir indicadores de actividad, desempeño y resultados y la docencia debe ser tenida en cuenta a la hora de planificar profesionales. Actuar sobre la falta y déficit de profesionales mediante alianzas estratégicas, apoyo a nuevas tecnologías, telepresencia, anillo radiológico, telepediatría, teledermatología, ampliación de plazas de formación especializada, plan de fidelización, adecuación de barremos de traslados de profesionales y o compensación económica y pool de atención en centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud. Definir y actualizar una cartera de servicios adecuada. Sobre listas de espera, aumentar tiempos de consulta y uso de medios diagnósticos y expandir actividad de quirófanos cuando fuera posible. La salud mental, tener programas específicos tanto para ciudadanos como profesionales y que los psicólogos deberían tener mayor presencia en el sistema sanitario. Aumentar la presencia de enfermería con alta cualificación, pudiéndose compartir recursos con atención primaria si fuera necesario, mejorar sus retribuciones, reforzar su papel en los hospitales con mayor implicación en actividades de prevención y promoción de la salud. Numerosas líneas de trabajo que manteníamos durante la pandemia, aunque a menor ritmo, dada la demanda de recursos que ha supuesto gestionar las diferentes olas, coincidían con sus recomendaciones, por lo que algunas de ellas ya se encontraban avanzadas cuando finalizaron los trabajos de estos grupos en junio de 2021. Y no tienen que olvidar que nosotros teníamos un pacto, que era el Pacto por la Reconstrucción, en el que hubo un grupo de expertos con muchas conclusiones que coincidían con las semanadas del grupo de trabajo que se conformó en el segundo semestre de 2020 para desarrollar el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, suscrito el 19 de junio de 2020 por los partidos políticos más representativos en estas Cortes. Cada partido político firmante designó una serie de expertos, muchos de ellos independientes y con reconocido prestigio en su área, lo que eso hizo que durante cuatro meses trabajarían en un documento de propuestas para desarrollar la parte sanitaria de dicho pacto. Estos expertos, designados por diferentes partidos, tienen sus nombres en esta diapositiva. Ustedes propusieron diferentes nombres y, durante estos meses, llegaron a hacer 122 propuestas concretas definidas en siete grandes líneas temáticas. Una, la preparación del sistema sanitario ante futuras oleadas. Dos, el desarrollo y refuerzo de la salud pública y la vigilancia epidemiológica. Tres, desarrollo de un nuevo modelo organizativo para la atención primaria y la atención continuada. Cuatro, la gestión de los recursos humanos. Cinco, el desarrollo del plan de humanización y mejora de la participación ciudadana. Seis, el fomento de la investigación, la docencia, la formación y avance en los mecanismos de evaluación del sistema y sus resultados. Siete, propuestas de mejora de financiación de la sanidad, mejoras de la eficiencia y propuestas en relación con la compensación que se debe abonar a la sanidad privada por los servicios prestados. En la siguiente diapositiva de estas sugerencias destacan propuestas que se han desarrollado o están en desarrollo. Por enunciar algunas, tenemos propuestas en curso y las propuestas finalizadas. Estas propuestas estaban garantizar el suministro de reactivos y material fungible suficientes para poder realizar las pruebas precisas en casos de rebrote de gran magnitud, es decir, el constituir una reserva estratégica. Aprovechar todos los recursos de los departamentos de las universidades de Castilla y León, así como los laboratorios privados, si fuera preciso, para la realización de las pruebas diagnósticas COVID-19. Mejorar los sistemas de información de microbiología de Castilla y León. Implementar un almacén sanitario avanzado con depósito especializado que asegure la existencia de equipos de protección y otros equipos médicos que puedan ser necesarios en futuras pandemias. Mantener el doble circuito mientras esto sea preciso. Establecer la cita previa como forma de acceso a la consulta, tanto para los centros de salud como para los consultorios. Potenciar la consulta telemática, superando la consulta telefónica e introduciendo videollamadas y consultas presenciales a través de la telemática, mejorando otras herramientas como la carpeta del paciente o SACIL Conecta. Elaborar un plan integral de atención al paciente COVID. Mejorar las unidades de críticos y su equipamiento. Reducir listas de espera y garantizar que la prioridad 1 es abordada en tiempo. Mejorar la coordinación entre salud pública y atención primaria. Actualizar la distribución actual de zonas básicas de salud a la situación demográfica existente, elaborando propuestas de modificaciones de cupos para conseguir tamaños óptimos, potenciando la presencia de enfermería en todos los consultorios de la comunidad para atender a una población envejecida necesitada de cuidados. Extender la cita previa a toda la comunidad. Mejorar la dotación de atención primaria y su resolutividad. Mejorar la gestión de la atención primaria mediante la creación de las gerencias de atención primaria en todas las áreas. Desburocratizar la consulta médica, potenciando el papel de la figura del Administrativo. Mejorar la atención continuada en Castilla y León, valorando la actual distribución de puntos de guardia y retos en el corto, medio y largo plazo que pueda comprometer la actividad. Potenciar la asistencia a patologías tiempo dependientes con nuevos recursos y utilizando nuevas tecnologías. Planificar la renovación de las plantillas con previsión de las jubilaciones que se puedan dar en los próximos años, estableciendo procedimientos que garanticen la fidelización y reducción de la precariedad laboral. Incentivar la figura del docente, instando al ministerio a establecer un plan de recursos humanos nacional. Crear un plan de humanización, mejorar la transparencia del sistema sanitario y seguir trabajando en la mejora del observatorio SACIL y mejorar la financiación de la sanidad. Tanto los expertos designados por los partidos políticos como los expertos en activo que participaron en los diferentes grupos de la gerencia coincidían en numerosas estrategias que era preciso poner en marcha a fin de adaptar nuestro sistema a esta nueva situación y realizar las reformas necesarias para que sea viable en las próximas décadas. Pero, además de estos grupos de trabajo, otro órgano independiente de la comunidad también apunta a la necesidad de aplicar medidas en la línea de lo sugerido por los expertos de los grupos anteriormente mencionados. El Consejo Económico y Social de Castilla y León, en su informe y recomendaciones del año 2020, establece entre sus propuestas aumentar la capacidad de resolución de la atención primaria a través de un mayor equipamiento tecnológico de nuestros centros de salud. Recomendación 50. Potenciar el papel de la enfermería e incorporar nuevos profesionales para realizar una atención integral de los pacientes. La enfermería puede resolver numerosos problemas de salud cuando no es necesaria la concurrencia del médico, especialmente en la atención continuada. Recomendación 51. Organizar la atención y agenda de los profesionales sanitarios con el objetivo de que toda la población tenga acceso diario a la asistencia sanitaria, tanto en la enfermería como en medicina, viendo positivamente la cita previa telefónica y telemática. Recomendación 52. Volviendo al COVID, que era otra de las que se nos sugería trabajar a nivel de la gerencia regional, siendo conscientes de implicaciones futuras en el corto y medio plazo de esta pandemia a los pacientes afectados, hemos elaborado y publicado el plan de actuación integral sobre el paciente COVID. El documento, presentado el pasado mes de junio, se ha elaborado en base a la evidencia científica disponible, gracias a la colaboración de especialistas, tanto especialistas de atención primaria, médicos de familia, como de especialistas de atención hospitalaria, neumólogos, internistas, intensivistas, anestesistas, rehabilitadores, neurólogos, cardiólogos, etcétera. Es decir, un amplio abanico multidisciplinar de personas que pueden intervenir en el seguimiento del COVID. Han elaborado ellos este plan, que pretende establecer los criterios de atención para el seguimiento de los pacientes afectados por la infección por SARS-CoV-2 a corto, medio y largo plazo, poder valorar la evolución y detección precoz de las complicaciones, así como posibles secuelas y ofrecer el tratamiento adecuado, así como asentar los mecanismos de coordinación con otros profesionales sanitarios, como trabajadores sociales, fisioterapeutas, psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionales, que puedan ser precisos para algunos pacientes COVID. En estos momentos, el Instituto de Salud Carlos III está realizando un estudio sobre COVID persistente para poder definir claramente cuáles son los criterios diagnósticos para definir COVID persistente, sus signos y sus síntomas, para tener un diagnóstico claro y que facilite el tratamiento de estas personas. Esperamos que sus resultados se publiquen. El otro día el director del Carlos III nos comentaba que probablemente en torno al mes de octubre tendrían ya los resultados de este estudio. Esta pandemia ha causado mucho sufrimiento. Todavía desconocemos a ciencia cierta muchas de las secuelas que puede llegar a producir y que pueden dejar en nuestras personas que han sido contagiadas, por lo que debemos tratar de organizar nuestros recursos para responder a sus necesidades de la manera más adecuada. Hemos de señalar que la información sobre esta enfermedad siempre ha sido parcial, ha sido incompleta. Inicialmente nos faltaban datos y posteriormente el desconocimiento de… Como toda nueva enfermedad supone, pues evidentemente se ha ido produciendo mayor conocimiento, pero todavía tenemos limitaciones de la ciencia para estudiar nuevos patógenos, nuevas posibilidades de cambio que puedan tener estos virus. Hemos ido averiguando y descubriendo características de este virus semana a semana. El conocimiento ha ido avanzando en múltiples puntos de todo el globo. Afortunadamente ya hay muchas publicaciones, se está recopilando toda la información, se ordena, se pone en valor por parte de nuestro grupo de expertos. Nuestro grupo de expertos, una de las funciones que tiene es detectar cuáles son las nuevas evidencias que se van produciendo en el diagnóstico, en los tratamientos y en todo lo que puede tener que ver con este virus. Y yo por eso hoy quiero también agradecerles públicamente todo su trabajo en estos más de 18 meses, fines de semana incluidos, ya que su actividad ha sido muy intensa, nos han ayudado mucho y desde luego desde el 2 de marzo del 2020 que se conformó el grupo de trabajo hemos interaccionado muchísimo con ellos para conocer su opinión. La pandemia COVID-19 ha sido un reto, ha mostrado las debilidades de nuestro sistema sanitario, pero también ha sido claramente una oportunidad que nos ha permitido avanzar en diferentes áreas de trabajo de manera inimaginable y así como nos ha mostrado cuáles son las fortalezas del sistema sanitario. Un sistema sanitario, igual que ha pasado en muchos países europeos, hemos demostrado que, a pesar de esta pandemia terrible, no hemos llegado a colapsar y no hemos colapsado tampoco en Castilla y León. En la atención primaria, en nivel asistencial de atención primaria, pues tenemos un inmenso reto por delante. La organización de nuestra atención primaria data de unas fechas en las que la distribución de nuestra población, la disponibilidad de profesionales, sobre todo de médicos de familia, era desde luego otra, a la que tenemos en el momento actual. La atención primaria es un nivel esencial. Ha tenido en estos tiempos una elevada carga de presión asistencial durante toda la pandemia, pero especialmente en las últimas olas, y se ha convertido en un auténtico dique de contención de los nuevos contagios, así como han sido responsables del seguimiento de mucha de la patología no COVID durante estos meses. En el año 2020, en nuestra comunidad se atendieron 23,59 millones de consultas en la atención primaria. Y solo en los seis primeros meses de este mes llevábamos 13 millones 56 de consultas. La atención primaria es evidentemente el eje vertebrador del sistema y tiene un fuertísimo, un fuertísimo impacto, y esto lo demuestran muchos estudios de investigación sobre la morbi-mortalidad imputable y evitable. Por lo tanto, tenemos que reforzar nuestra atención primaria. En estos momentos, pese a ser de las comunidades que más recursos destinamos a este ámbito, tenemos el 60 % de nuestros recursos de atención primaria se encuentran en el medio rural y el 40 % en el medio urbano. Y decir esto no significa que vayamos a hacer ningún cambio, sino que vamos a estabilizar esta situación por las connotaciones de dispersión, envejecimiento que ya hemos comentado, no somos capaces de lograr que nuestros ciudadanos se vean satisfactoriamente atendidos en determinadas ocasiones. Por tanto, no podemos mantener igual un sistema que está mostrando claros síntomas de agotamiento y que se enfrenta a la jubilación de una parte muy importante de sus profesionales. No hacer nada sería absolutamente irresponsable y, desde luego, condenaríamos a la atención primaria a su fracaso en pocos años, puesto que la falta de profesionales, porque es muy fácil decir «ah, pues pon médicos ya», pues que se lo digan al consejero de Navarra, al consejero de Castilla-La Mancha, al de La Rioja, al de Andalucía, al de Galicia, que tienen todos y cada uno de ellos exactamente el mismo problema que nosotros. Es decir, sabemos que hay una falta de profesionales, sabemos que vamos a tener un número de jubilaciones muy importante en próximas fechas y que esto puede comprometer la atención si no lo organizamos. Si sabemos que va a venir, si sabemos que lo vamos a tener y no reorganizamos el sistema y no lo reforzamos de alguna manera, tendremos evidentemente problemas. Y les puedo garantizar que nuestros profesionales nos están pidiendo ayuda y cambio. Muchos de ellos nos dicen que estamos al borde del precipicio y esto no lo podemos echar en saco roto. La edad media en estos momentos de nuestros profesionales de medicina de familia es 54 años, pero en este año se jubilaron 203 profesionales. En el año 2022, 247. 2023, 261. 2024, 235. 2025, 173. Y así hasta sumar 1.673 jubilaciones de médicos de familia en los próximos diez años hasta el 2031. Más del 60 % de los médicos que actualmente están trabajando en nuestro sistema. Este aumento de la edad media de nuestros profesionales también lleva aparejados otros problemas que repercuten clarísimamente sobre la asistencia sanitaria. La exención para realizar guardias a partir de los 55 años, lo que dificulta enormemente que podamos cubrir los turnos de atención continuada si no realizamos cambios y un mayor aumento de las incapacidades temporales. En el COVID lo vimos a partir de los 60 años, las posibilidades de tener la enfermedad eran más altas. Bueno, pues también no COVID y también a los profesionales sanitarios. Lo que precisa que también que existan mecanismos para poder apoyar y reforzar a estos profesionales cuando falten por enfermedad o por cualquier otro motivo y hacer frente al número insuficiente de especialistas que tenemos en medicina familiar y comunitaria. Pero no solamente en esto. Tenemos… Globalmente, podemos tener en España un número de médicos suficiente, pero hay 18 especialidades que están en precario y una de ellas es la medicina de familia y otra de ellas es la pediatría. Por tanto, para afrontar de manera exitosa el desafío de reorganizar y reforzar, nos tendremos que plantear el porqué, cuáles son nuestros retos. Tenemos mucha dispersión geográfica, tenemos pérdida de población en muchos municipios, tenemos envejecimiento de la población, tenemos un aumento de no solamente enfermedades crónicas, sino de fragilidad, de pluripatología, en definitiva de personas que son más dependientes. Tenemos falta de especialistas en medicina de familia y un gran número de jubilaciones en los próximos años y una cobertura importante y capacidades temporales. Tenemos también nuevas necesidades, tenemos también nuevas carteras de servicio que tenemos que ofertar a nuestra población y tenemos también nuevas herramientas tecnológicas. Por lo tanto, nuestros objetivos son claros mejorar la calidad del sistema, responder a las necesidades sanitarias que tiene la población en la actualidad, mantener la accesibilidad y la equidad en prestación sanitaria de servicios para la ciudadanía, organizar de forma eficiente la dotación de profesionales para dar la respuesta más adecuada a las necesidades de la población, fomentar la promoción de la competencia profesional, aumentar la responsabilidad de los ciudadanos en su salud, favoreciendo los autocuidados. Y, por lo tanto, la reordenación y el refuerzo de la atención primaria y de la atención continuada suponen una gran apuesta. Hay cosas que tenemos que asegurar. La primera, que todo ciudadano de esta comunidad tenga médico de familia y enfermera asignado. Es decir, que no porque se haya jubilado un médico que tenía cincuenta tarjetas sanitarias ahora le esté viendo cada día una persona diferente del equipo de atención primaria. No, todos y cada uno de nuestra población tiene que saber el nombre y los apellidos de su médico de familia y de su enfermera. Tenemos que aumentar la calidad de la asistencia. Hemos aumentado y vamos a aumentar la inversión y vamos a conseguir ese pacto, ese objetivo que teníamos de llegar al 20 por ciento del presupuesto dedicado a la atención primaria. Vamos a crear más de 1.500 puestos de trabajo en el sistema sanitario entre enfermerías, tecaes, psicólogos, fisioterapeutas, técnicos de ambulancia. Vamos a hacer una inversión importante para intentar reforzar todo el sistema. Vamos a aumentar la equidad en el acceso a la atención sanitaria en situación de requerimiento urgente de atención. Es importantísimo en una comunidad como la nuestra que tener un ictus, tenga la misma posibilidad de supervivencia, se esté produciendo en el pueblo más recóndito y más lejano como si se está produciendo en el centro de una ciudad. Por lo tanto, esto es algo fundamental a la hora de responder a las patologías tiempo dependientes. Es modernizar los PAC, aumentar la resolutividad del sistema, entre otras cosas, con el maletín digital. El maletín digital es un maletín que lleva a todos los rincones de la comunidad todas aquellas prestaciones que podemos necesitar, como puede ser hacer un glucómetro, una química seca, un electrocardiograma. Todas esas pruebas que todos y cada uno deberían de poder tener de nuestros pacientes, tener acceso a ellos se va a hacer a través del maletín digital. Vamos a aumentar la conectividad, que va a ser el profesional conectado. Eso ya se lo he comentado. Tenemos un problema de conectividad y que el propio profesional lleve su ordenador, su móvil y su MIFI a los diferentes rincones de nuestra comunidad es una apuesta importante. Y aquellos más de cien municipios que siguen teniendo problemas, se están planteando otras posibilidades de abordaje de la conectividad. Pero la conectividad es absolutamente clave para crear una auténtica red de atención en nuestra comunidad. En definitiva, lo que tenemos también como objetivo es hacer más eficiente el sistema mediante la eficacia de nivel. Si un esguince se puede atender en un determinado centro de salud, en un determinado punto de atención continuada, no tiene que llegar a los hospitales, porque esto es lo que hace quizá al sistema más eficiente. La cita previa ya ha sido instaurada en toda nuestra comunidad. Es un elemento esencial a la hora de organizar el acceso a la asistencia, así como también a la organización del trabajo de nuestros profesionales y sus agendas diarias. En el año 2019, 154 centros de salud y 244 consultorios disponían ya de cita previa. A finales del mes de julio, este número había aumentado hasta 197 centros de salud y 1.663 consultorios, estando 553 en tramitación. Pero la cita previa, desde luego, no es la única herramienta precisa para mejorar nuestra atención primaria. Es solo un paso. Atendiendo las recomendaciones de las sociedades científicas, de los expertos, pero también atendiendo a lo que se está haciendo en otras comunidades con características similares a la nuestra y con problemas muy parecidos y en consonancia con las recomendaciones que figuraban en el informe del Consejo Económico y Social de Castilla y León del 2020 con relación a la reconfiguración de la atención primaria y cómo debe ser su desarrollo, disponemos de una estrategia clara de transformación de nuestra atención primaria, que contienen las siguientes líneas de trabajo. Modificaciones del mapa sanitario entre zona. En estos momentos puede haber municipios de una zona básica que pueden pasar a formar parte de otra para mejorar la accesibilidad al sistema o que se deban crear nuevas zonas básicas de salud que permitan dar una mejor asistencia a ciertas zonas. La redistribución de la población entre los profesionales, intrazona. Esta línea de trabajo cuenta con dos ejes principales de actuación. La primera es reordenar la población a atender por los profesionales con unos cupos óptimos, pero también garantizar que todo ciudadano, como he dicho antes, tenga siempre un médico de familia y una enfermera de familia asignados y de referencia. Ambas líneas de trabajo están muy relacionadas. Se están evaluando la redistribución de cupos, de forma que no queden cupos menores de 400 tarjetas por profesional, intentando que estos cambios se produzcan cuando haya cambios naturales en las plantillas, sin forzar, pero cuando estos cambios de manera oportunista se estén produciendo y se pueda producir esta reordenación. En estos momentos hay numerosas plazas vacantes, demarcaciones, muchas de ellas con una cantidad de tarjetas ínfima, que se cubren de forma rotatoria con personal de equipo, de área o sustitutos, lo que limita en gran medida uno de los valores importantes de la atención primaria. Y uno de los valores importantes de la atención primaria lo que le hace potente es la longitudinalidad asistencial, es decir, que yo durante 15, 20, 30, 40 años mi médico de familia esté estable, excepto que se marche por razones propias. El que cada ciudadano tenga claro quién es su médico y enfermera, que sepa cada día si está en el centro de salud o pasando consulta en un determinado consultorio, va a permitir que se pueda garantizar asistencia más asiduamente, especialmente en aquellos municipios más pequeños de lo que se venía dando hasta ahora. Transformar estas demarcaciones vacantes y con pocas tarjetas en otras demarcaciones con un profesional asignado y un grupo adecuado va a ser beneficioso para la población que atienda. Pero, además, también vamos a crear nuevas plazas en categorías deficitarias, como son enfermería y administrativos, y valorando la incorporación, como he dicho antes, de otras profesiones sanitarias, como fisioterapeutas. La redistribución de las tareas entre los profesionales del equipo. Este apartado es extremadamente importante y atiende a los múltiples requerimientos de las sociedades científicas de atención primaria, y es reducir la burocratización de las consultas y permitir que los profesionales sanitarios, especialmente los médicos de familia, cuenten con mayor tiempo de consulta para la atención clínica a la población. Esta línea de trabajo cuenta con dos fases. En la primera, ya en marcha, se va a potenciar la gestión compartida a la demanda, incrementando plazas de enfermeras. Ya se ha puesto en marcha el proyecto ADAS, que supone un incremento del personal administrativo, tanto en las áreas como en los equipos, para desarrollar todas aquellas tareas burocráticas que tienen relación con la actividad diaria y extrayendo esta tarea de las consultas de medicina y enfermería. La mejora de la capacidad resolutiva por parte de la atención primaria es algo en la que todos los expertos coinciden. Mejorar su capacidad resolutiva no solo agiliza los tiempos de diagnóstico y tratamiento, también evita el incrementar listas de espera y también desplazamientos innecesarios, que en una comunidad tan extensa como la nuestra supone una clara mejora de la calidad de la asistencia, especialmente del medio rural. Para ello, ya se están llevando a cabo diferentes medidas. La planificación para la instalación de equipos de telepresencia en centros de salud, que permita realizar interconsultas con especialistas de atención hospitalaria, agilizando el diagnóstico, evitando listas de espera y evitando desplazamientos. Ejemplo de ello son los programas de teledermatología, que están implantados ya en alguna zona y que se implantará en toda la comunidad en los próximos meses. O la telepresencia en áreas como pediatría o atención al ictus, que han demostrado muy buenos resultados y que también se va a extender hacia finales de la legislatura. Valoración del uso de maletines digitales, como les he dicho antes, para que los profesionales les va a permitir llevar mayor y mejor equipo para aumentar la resolutividad tanto en los domicilios como en los consultorios. Los ecógrafos portátiles, que también serán de gran ayuda en el diagnóstico de algunas patologías. La modificación en la atención continuada entre zonas e intrazonas. Estas líneas maestras deben verse complementadas con las modificaciones de las plantillas, incrementando sustancialmente algunas categorías, como la enfermería, donde queremos conformar esta paridad entre médico-enfermera, creando un verdadero equipo asistencial, pero también precisará de modificaciones normativas y, lo que es esencial, un aumento de presupuesto para mejora infraestructuras y dotación. Para ello, todas nuestras gerencias de atención primaria, junto a los equipos de atención primaria, están evaluando zona a zona, demarcación a demarcación, aquellos lugares en los que en estos momentos, por los cambios demográficos o la falta de profesionales, pueda haber problemas para garantizar la asistencia, valorando actuaciones concretas que permitan garantizar que cada ciudadano de Castillo vaya a tener su médico y su enfermera asignada. Además, estamos también claramente trabajando para reformar y construir nuevos centros de salud en todo nuestro territorio. Hace pocos meses inauguramos el Centro de Salud de Burgondo, en la provincia de Ávila, el cual cuenta con unas instalaciones de primer nivel que van a permitir una mejora de la calidad de la asistencia. Pero seguimos trabajando para que, en los próximos meses y antes del final de la legislatura, los ciudadanos castellanos y leoneses puedan contar con nuevos centros de salud, tales como Calzada de Balbunciel, en Salamanca, el de Salas de los Infantes y García Lorca, en Burgos, el de Alaejos y de la Magdalena, en Valladolid, el de Benvibre, en El Bierzo, el de Parada del Molino, en Zamora, los de Giro y Sahagún y la ampliación de San Andrés de Rabanero, en León o el de Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. Pero no toda la atención primaria posee retos a corto plazo. La organización de la atención continuada resulta necesaria e imprescindible para la mejora de la atención ordinaria. La organización de la atención continuada es uno de los grandes retos que tenemos de cara al final de la legislatura. De hecho, los grupos de expertos tuvieron intensos debates sobre este apartado. En una comunidad tan grande y dispersa, con una densidad de población muy baja, especialmente en el medio rural, con una población envejecida, con mayor cronicidad cada año, equipos rurales cada vez con menos tarjetas sanitarias, equipos urbanos cada vez con mayores presiones asistenciales, además de con un problema de personal creciente, especialmente de médicos, hace que tengamos que reorganizar también la atención continuada y este aspecto es esencial. La reforma de la atención continuada que pretendemos desarrollar pretende mantener la accesibilidad a la atención continuada, permitir el funcionamiento ordinario de la atención primaria, aumentar la resolutividad de la atención urgente en el primer nivel asistencial, mejorando la calidad de la asistencia en procesos tiempo dependientes, aprovechar al máximo las nuevas tecnologías para organizar la asistencia, mejorar su calidad y suplir los problemas de disponibilidad de profesionales. Los pilares de actuación serán los siguientes, aumentar resolutividad de los puntos de atención continuada, crear dos tipos de puntos de atención continuada, un punto principal que contará médico-enfermera estando totalmente equipado y una unidad de soporte vital básico y puntos de atención vinculados donde la enfermería va a jugar un papel esencial y contará con una enfermera de equipo y una enfermera especializada en urgencias y que estarán en contacto permanente con el PAC principal y su médico mediante telepresencia, es decir, ampliamos la base geográfica pero concentramos recursos para llegar a todos los puntos. La telepresencia va a ser uno de los pilares fundamentales, no solo estarán conectados PAC principales y PAC secundarios, sino que a la vez estos dos tipos de niveles asistenciales van a estar conectados con servicios de urgencias de los hospitales y el centro coordinador de emergencias para poder atender aquellos casos más complejos con apoyo de otros especialistas. El trabajo en red es absolutamente clave, trabajo en equipo y en red va a ser fundamental en este nuevo modelo. Vamos a mejorar la atención a la patología tiempo dependiente, añadiendo soportes vitales avanzados de enfermería que van a depender del CCU, es decir, del centro coordinador de urgencias, y son las que en coordinación con ese centro y con el medio hospitalario van a hacer esas primeras atenciones a las personas que estén en una situación de tener un problema tiempo dependiente. Y este es el paso que queremos dar. El primer mapa vemos cómo lo tenemos ahora, es decir, cómo están distribuidos los puntos de atención continuada. Entonces, ahí se ve cómo crecemos en helicópteros, cómo crecemos en puntos de atención continuada, cómo crecemos en nubes, cómo crecemos en soportes vitales básicos, de manera que peinamos toda la comunidad para que haya muchos más recursos que nos permitan dar una resolutividad mayor al sistema. En relación a la atención hospitalaria, vamos a seguir desarrollando las líneas estratégicas que se han puesto en marcha desde el inicio de la legislatura. Vamos a seguir adaptando las carceras de servicio de todos nuestros centros y seguir potenciando las consultas de alta resolución y las unidades de diagnóstico rápido. Actualmente, todos los hospitales y centros de especialidades dependientes de SACIL tienen implantadas consultas de alta resolución en determinadas especialidades y en determinados procesos. La consulta de alta resolución en Castilla y León beneficia tanto a pacientes nuevos como a pacientes en seguimiento y permite que en una sola jornada el paciente sea valorado clínicamente, se realice la prueba indicada y se establezca el diagnóstico y la indicación terapéutica. Las especialidades que a día de hoy están realizando con más frecuencia las consultas de alta resolución se distribuyen en las siguientes áreas. En el área médica, alergología, cardiología, dermatología, hematología, medicina interna, neumología, oncología y reumatología. En el área quirúrgica, otorrinolaringología, oftalmología, ginecología, cirugía infantil y anestesia. Y en el área materno-infantil, pediatría y obstetricia. En el año 2020, a pesar de la situación en la que estábamos, Castilla atendió 176.841 consultas de alta resolución. También, por otra parte, estamos trabajando para impulsar las unidades de diagnóstico rápida. Estas unidades están vinculadas básicamente a los servicios de medicina interna y están coordinadas con atención primaria y los servicios de urgencias hospitalarios. Se establecen como uno de los elementos imprescindibles para mejorar la atención de los pacientes en general, pero es especialmente la de aquellos con una sospecha de enfermedad grave, para los que resulta fundamental garantizar una asistencia sin demora o una demora máxima de 72 horas, acortando los tiempos de estudio y tratamiento y garantizando una atención integral de calidad basada en atención compartida entre atención primaria y atención hospitalaria. Se ha establecido un modelo común de UDR en todas las áreas de salud. En el año 2020, atendieron 5.309 pacientes, que generarían un total de casi 15.000 consultas. El 83,4 % de todos estos pacientes, 5.300, fueron atendidos en menos de 72 horas, desde que se les derivó a estas unidades, siendo la demora media de 48 horas. Este tipo de consultas destacó especialmente en enfermedades de aparato digestivo, 22 % del total, y cánceres, 21 % del total. También autoinmunes son algunas patologías, pero están clasificadas en piel o clasificadas en diferentes apartados. Vamos a potenciar la telepresencia y la teleconsulta. En este ámbito ya se han desarrollado varios programas con un resalentado muy, muy satisfactorio. Uno de ellos es el de teledermatología. Ha permitido mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a una especialidad en precario como es la dermatología, acortando los tiempos de espera y agilizando el diagnóstico. Este proyecto, los médicos de familia equipados de dermatoscopios y móviles con cámara de altísima resolución valoran las posibles lesiones dermatológicas que, en caso de duda, trasladan digitalmente al especialista en dermatología de atención hospitalaria, el cual a distancia valora esas imágenes y dice esto es una keratosis seborreica o esto es un melanoma y mándamelo inmediatamente. Es decir, ayuda y apoya en el diagnóstico al médico de familia y, sobre todo, en detectar qué es lo que tiene que llegar a la consulta. Por lo tanto, determina la derivación de la consulta, la espera correspondiente y, desde luego, limita los tiempos de diagnóstico. Tenemos previsto que este programa esté extendido en toda la comunidad a finales de este año. Hemos de ser conscientes de las ventajas que las nuevas tecnologías aportan a la hora de afrontar retos del sistema sanitario. La teleatención y la teleasistencia, por ejemplo, permiten una mejora de la accesibilidad de la población al sistema sanitario por barreras físicas o geográficas, como demográficas, envejecimiento de la población y dependencia laborales, personas que viajan por su trabajo durante las semanas, sociales, ausencia de una red de apoyo familiar o social, económicas, dificultades de sufragar gastos, viaja al hospital y o alojamiento, manutención en ciertas unidades de referencia fuera de la provincia del paciente, funcionales y brecha tecnológica que se pueden resolver con recursos como la telepresencia o, al menos, complementar con la base fundamental. Hemos desarrollado proyectos en diferentes especialidades, como telepresencia y teleatención en Palencia, con telepediatría en guardo y el complejo hospitalario para acercar la pediatría ante la falta de pediatras en Zamora, para agilizar las consultas en atención primaria en Benavente y la unidad de continuidad asistencial del hospital de Zamora. En el primer semestre de este año, tras los resultados satisfactorios de los diferentes proyectos de telepresencia y teleasistencia, se comenzó a elaborar los pliegos pertinentes de contratación y compra, para que durante el primer trimestre de 2022 se vayan instalando y poniendo en marcha para toda la comunidad sistemas de este tipo. Estamos trabajando arduamente para reducir las listas de espera. Como saben, desde el inicio de la legislatura tuvimos claro que era preciso atacar las listas de espera en todas sus vertientes. Para ello, primero hicimos una auditoría de su Estado para conocer el estado real de las listas de espera y comenzamos a poner en marcha las primeras medidas para reducir la lista de espera cuando apareció la pandemia COVID-19. Esta pandemia ha trastocado toda la planificación de este ámbito. Por un lado, el aumento de la presión asistencial de nuestros centros sanitarios ha precisado la movilización de profesionales de consultas a planta, la ocupación de quirófanos y otras áreas, como la REA, para poder atender a pacientes críticos, así como una mayor demanda de pruebas diagnósticas, por lo que la lista de espera ha aumentado considerablemente tanto en la vertiente quirúrgica, en consultas externas como en pruebas diagnósticas. Este problema es global y no solo de nuestra comunidad. Y en estos momentos, cuando la pandemia parece que empieza a remitir y esperemos que sin nuevas olas, tenemos que poner en marcha las líneas estratégicas para reducir la lista de espera especialmente en prioridad 1 y también las demoras. Un ejemplo, en el último corte, a nivel nacional, de diciembre del 2020, nuestra comunidad estaba algo por debajo de la media nacional en las tasas de pacientes pendientes en la lista quirúrgica, 4,81 versus 4,94, siendo el máximo nacional 8,30 en Extremadura. Ligeramente por encima de la media, en el porcentaje de pacientes con más de seis meses en lista de espera quirúrgica, estábamos en 20,1 versus 18,8, máximo nacional 48,9 en Castilla-La Mancha. Y ligeramente por encima de la media en tiempo de espera, 119 versus 114, siendo el máximo también Castilla-La Mancha con 234. La tercera ola también supuso una importante detracción de recursos hospitalarios, tanto de profesionales como de espacios quirúrgicos, para atender pacientes críticos, por lo que las altas listas de espera que poseíamos a finales de 2020 no se han podido comenzar a atajar hasta ya pasada la tercera ola, cuando hemos tenido una breve pausa para poder implantar las medidas. Desde el mes de abril, cuando la tercera ola permite volver a una cierta normalidad en los centros hospitalarios, se pusieron en marcha toda una serie de actividades dirigidas a reducir las listas de espera enmarcadas en el plan POLE. Entre estas actividades se encontraban el empleo y uso ordenado de recursos propios ordinarios, en caso de ser preciso poder utilizar recursos propios de manera extraordinaria, aumentando contrataciones y mayores tiempos de utilización de equipos diagnósticos y de quirófanos. Y solo si el problema persiste y tiene un claro origen estructural, valorar la externalización de procesos para reducir la lista de espera. En estas semanas, el plan POLE permitió rebajar de 152 días a 129 la demora media para una intervención quirúrgica en nuestra comunidad y que el 99,6 por ciento de las prioridades 1, es decir, de los pacientes que estaban operando y estaban etiquetados como prioridad 1, fueran operados antes de los 30 días preceptivos. En el caso de las consultas externas, conseguimos reducir la demora de 113 días a 62 días, casi un 50 por ciento. En cuanto a técnicas diagnósticas, se disminuyen las demoras en TAC, que pasa de 63 a 59 días. En resonancias magnéticas, que pasa de 204 a 136 y en ecografías, pasando de 77 a 64 días. A finales de junio comienza la quinta ola y un aumento de los ingresos en planta y unidades de críticos, que suponemos volverá a tener impacto sobre el conjunto de las listas de espera que esperamos sea el menor posible. Pero es uno de nuestros retos que tenemos hasta el final de la legislatura. Seguir mejorando la dotación en infraestructuras y en tecnología sanitaria para hacer más resolutivos nuestros servicios. Como bien saben, en estos momentos tenemos varios proyectos de gran envergadura en marcha y que pretenden mejorar la capacidad asistencial de nuestra red hospitalaria. Quizá el más relevante por su próxima fecha de inauguración sea el nuevo hospital de Salamanca. El traslado de mobiliario y servicios, que se inició ya a finales del año pasado, ha continuado durante todo este año y este verano. En estos momentos se están produciendo ya los preparativos para el traslado de los servicios de hospital de día, los gabinetes, el servicio de diálisis, los servicios centrales, servicios de hospitalización, quirófanos, UCI y urgencias. Esperamos que pronto, yo creo que en esta semana, me anunciaron que ya se iba a hacer la primera intervención quirúrgica traumatológica en ese quirófano. Y les puedo asegurar que si no lo han visto en imágenes, son absolutamente espectaculares. Esperamos que tan pronto como todos estos servicios puedan ser trasladados, podamos inaugurar este gran centro sanitario que va a poner a nuestra comunidad como referente en el país. También estamos avanzando en la construcción del nuevo hospital de Aranda de Duero, en el que estamos finalizando la supervisión del proyecto básico del hospital y redactando el proyecto de ejecución. Esperamos este mismo año contar con un proyecto completo del hospital. Y aquí decir que es un proyecto que está muy participado por los propios profesionales, esto siempre es muy importante. En cuanto al hospital de Soria, las obras de ampliación de la segunda fase se recibirán en el mes de octubre. Quedaría continuar con la reforma que abarcará las zonas donde se instalará en el futuro la unidad de radioterapia satélite vinculada a la de Burgos. En cuanto al hospital de Palencia, tras los problemas surgidos con la empresa constructora, se está tramitando el modificado para adaptar las necesidades a la normativa y proceder a la licitación de las obras en cuanto se acabe este proceso. También se están llevando a cabo actuaciones de reforma en diferentes servicios y unidades de hospitales, Ávila, León, El Bierzo o Segovia. Por ejemplo, en León están finalizadas y pendientes de recibirse las obras de la fase 1 de la ampliación y reforma del servicio de urgencias del caule. También están a punto de iniciarse las obras para el búnker de un acelerador lineal. El caule ha dado traslado ya a la propuesta de reforma de la UCI del centro, que ha sido muy participada también por los profesionales, es decir, que finalmente de los dos proyectos que había ellos han definido qué propuesta final hacen y se ha hecho la remisión a servicios centrales y se está en estos momentos estudiando la propuesta. Lo que ha demostrado el caule es que han sido capaces de ser altamente versátiles en la utilización de sus espacios para acoger a pacientes críticos en los peores momentos de la pandemia. En este centro se van a construir también dos búnker para radioterapia, que comenzará su obra el 6 de septiembre con una duración prevista de diez meses. Luego se deberá calibrar equipos y esperamos que lo antes posible los ciudadanos de León cuenten con esta unidad. En el Bierzo se está finalizando la instalación de una enfriadora y licitándose la reforma para la antigua sala de hidroterapia que permitirá reubicar el servicio de diálisis. En Ávila está iniciada la obra de la unidad satélite de radioterapia, está finalizándose el proyecto y pendiente de licitar la obra para construir el nuevo helipuerto para adjudicarlo y que comiencen los trabajos lo antes posible. También se ha reformado el almacén de farmacia o está previsto que se ejecute en breve el forjado y adaptación de espacios para nuevos despachos. En Segovia, en febrero, finalizaron las obras de ampliación del servicio de urgencias y actualmente está en ejecución la reforma de las oficinas para el traslado de las unidades administrativas en el hospital. Por otro lado, la prevención, detección y tratamiento del cáncer en nuestra comunidad sigue siendo un compromiso importante de esta consejería. En estos momentos tenemos las cinco unidades previstas de radioterapia satélite en la comunidad Ávila, Soria, Valencia, El Bierzo y Segovia. Como saben, construir y poner en marcha estas unidades no es sencillo, ya que además de las complejas especificaciones técnicas de estas unidades debemos de contar también con la tecnología adecuada, con la seguridad adecuada y con los profesionales especializados. En este momento la unidad más avanzada es la de Ávila, que está en fase de construcción y que pueda ser una realidad en los próximos meses y, desde luego, que la podemos ver atendiendo a sus pacientes en el primer cuatrimestre de 2022. Las unidades de Soria y El Bierzo están en el trámite de redacción del proyecto y esperamos que vayan avanzando conforme a los plazos establecidos para que se inicien los trabajos de construcción lo antes posible. Gerencia de emergencias. La gerencia de emergencias, la verdad es que es absolutamente clave. El trabajo que hacen estos profesionales yo creo que es espectacular y, desde luego, vamos a apoyar mucho el desarrollo de esta gerencia de emergencias y también de sus profesionales. Hemos de señalar que en estos dos años no han sido sencillos para impulsar nuevos proyectos. La alta presión asistencial inicial se unió a un aumento de presión con la llegada de la pandemia, que ha centrado en gran parte de los esfuerzos de esta gerencia. Pese a ello, se han realizado numerosas actividades para mejorar y reforzar el servicio de emergencias de Castilla y León. Durante la pandemia, emergencias sanitarias de Castilla y León ha conseguido blindar el centro coordinador de urgencias para que pudiera seguir atendiendo a las urgencias y emergencias. Incluso ha creado un segundo centro coordinador para la gestión de la patología COVID, que en el momento actual está dividido en dos salas, una para la atención a los requerimientos de atención urgente y otro para la línea 900. También ha conseguido incrementar las unidades asistenciales para mantener en funcionamiento dos circuitos de atención y traslado de pacientes durante toda la pandemia. Pese a la alta actividad, tanto en el año 2020 como 2021, han conseguido superar las auditorías de calidad que certifica el sistema de gestión de calidad ISO 9001. De hecho, los tiempos de atención se han mantenido muy similares en estos meses de pandemia a la situación previa, dado al grandísimo esfuerzo realizado por la gerencia en la organización de efectivos y, evidentemente, a los esfuerzos realizados por estos propios efectivos. Además, ha iniciado el proceso de transformación tecnológico de la gerencia de emergencias, adaptándose a los estándares de funcionamiento de la gerencia regional de salud. Entre otras actividades, ha conseguido integrar el centro coordinador de urgencias con tarjeta sanitaria como primer paso para avanzar hacia el proyecto de historia clínica electrónica en movilidad. Este aspecto nos permite, en el momento actual, que cada vez que un ciudadano con tarjeta sanitaria de Castilla y León podamos ver la serología y la vacunación COVID, pero en próximas fechas se podrá acceder al historial de patologías activas y medicación. También se está trabajando en la funcionalidad de una nueva unidad de soporte vital avanzado con enfermería, que depende de esta gerencia. No sustituye nada, es un recurso que se añade. Este proyecto tiene un pilotaje asistencial que se ha empezado en febrero de este año y que finalizó en agosto del 2021. En estos seis meses, el SBAE, la unidad de soporte vital avanzado, se ha activado en 115 ocasiones, siendo solventadas el 89 % de las activaciones por este recurso, con colaboración con los médicos consultores. El mayor número de actuaciones resueltas tiene relación con patología cardiovascular, especialmente el dolor torácico, y patología neurológica, generalmente patología cerebrovascular. Ninguno de los pacientes atendidos por este recurso falleció durante los traslados y el tiempo de respuesta medio es inferior a los 18 minutos, demostrándose un recurso óptimo complementario para la atención de patologías tiempodependientes. Pero tenemos muchos más proyectos. Además de estos proyectos, desde la gerencia regional se está trabajando para actualizar el convenio de transporte sanitario, que caducará el próximo año en el que queremos aprovechar la ocasión para introducir nuevos recursos sanitarios, especialmente en la atención a la emergencia. También vamos a seguir, y bueno, aparte de esto, yo creo que de la misma manera que hemos visto las necesidades de introducción de cambios en salarios de determinadas profesiones, el tema de emergencias sanitarias, desde luego está encima de la mesa. Vamos a seguir trabajando para desarrollar la estrategia autonómica de enfermedades raras, cuyos trabajos se iniciaron antes de la pandemia, así como la estrategia autonómica de salud mental, que está a la espera del marco que pueda darnos la estrategia nacional, que está todavía pendiente de aprobación por el Ministerio de Sanidad y que esperamos en este trimestre pueda ver la luz tras las sugerencias. Ellos nos mandaron el borrador, hemos hecho varias sugerencias y una vez que estén recabadas todas las sugerencias harán el cierre del documento. Por ejemplo, enviamos la sugerencia de incorporar una evaluación de la estrategia previa, establecer indicadores claros y concisos para la evaluación de la estrategia. Las estrategias no es hacer documentos, las estrategias es hacer documentos, ponerlas en marcha y evaluar si funcionan y ver el impacto que tienen. Y para eso hay que tener en cuenta elementos relevantes en la salud mental, también como la psicogeriatría, atención a la salud mental en el medio rural, la mejora de la coordinación entre atención primaria y salud mental o el abordaje de trastornos de especial incidencia en la población infanto-juvenil. También estamos desarrollando la estrategia autonómica de enfermedades raras. Pero la asistencia sanitaria es solo parte de todo el trabajo que realiza nuestra consejería y la gerencia regional. Sin profesionales suficientes, sin sistemas de información adecuados, sin infraestructuras adecuadas, no podemos brindar la asistencia sanitaria que merecen nuestros ciudadanos. Por ello, también tenemos diferentes líneas de trabajo hasta final de la legislatura, como es la actuación en los profesionales. En materia de profesionales, como les he señalado en varias ocasiones a lo largo de esta comparecencia, uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos tanto en Castilla y León como en el conjunto del Sistema Nacional de Salud es a una escasez de profesionales, acuciante en 18 especialidades, pero que amenaza con profundizarse en los próximos años si no se toman medidas correctoras de calado en el corto y medio plazo. En estos momentos, todas las comunidades, tal y como se ha puesto de manifiesto en el Consejo Interterritorial en varias ocasiones, ya tenemos graves problemas a la hora de poder cubrir plazas en determinadas especialidades como medicina de familia, pediatría, anestesiología, reanimación, microbiología, traumatología, radioreagnóstico, hematología, hemoterapia, por comentar algunas. De hecho, esta escasez de profesionales sanitarios no solo concierne ya especialidades médicas. Hemos comprobado durante la pandemia cómo también la enfermería ha sido uno de los factores limitantes de actuación, dada su alta demanda en los cuidados hospitalarios y en sus numerosas funciones en atención primaria, vacunación, rastreo, sistemas de detección, PCRs, antígenos. La falta de planificación global a la hora de formar nuevos profesionales, las jubilaciones que se han producido en los últimos años, el éxodo de algunos de nuestros profesionales a terceros países o la creciente competencia con la medicina privada son algunos de los elementos que han determinado esta escasez de profesionales suficientes para dar cobertura a todas las plazas que precisamos. En estos momentos tenemos claramente un problema de oferta y demanda. Ofertamos muchos más puestos de trabajo que personal tenemos para contratar. Y esto, evidentemente, es algo con lo que tenemos que acabar. Y esto yo lo he repetido hasta la saciedad en todos los consejos interterritoriales. Si bien es cierto, en recientes fechas la ministra me escribió una carta adquiriendo el compromiso de apoyarnos no solamente en el incremento, sino en las acreditaciones para que se pudieran hacer efectivo el incremento que solicitamos. Desde la Consejería de Sanidad siempre hemos tenido claro que había dos estrategias básicas que teníamos que implementar a medio plazo que pudiéramos para mejorar la disponibilidad de los profesionales. Una es mejorar la estabilidad laboral y disminuir la precariedad laboral dentro del sistema, a través de los concursos de oposición y ofertando los contratos los mejores que podamos, y aumentar la formación de nuestros profesionales sanitarios que puedan entrar a formar parte del sistema e ir reponiendo las jubilaciones, permisos o bajas por incapacidades laborales que se puedan producir. En el primer apartado hemos conseguido un gran logro en estos dos años, pese a la enorme presión a la que hemos estado sometidos con la pandemia y que yo creo que ha presionado duramente a la Dirección General de Profesionales, a la que quiero, a ella, a la directora y a todos sus directores técnicos, jefes de servicio y los técnicos que trabajan allí darles las gracias, porque evidentemente ha sido un proceso muy arduo en un momento muy difícil. Se ha instaurado un sistema de concurso-posición y concurso de traslado abierto y permanente. Solo en el año 2020 participaron más de 9.700 profesionales en estos concursos, adjudicándose 1.440 plazas en diferentes categorías profesionales, incluso atrayendo a 75 profesionales de otras comunidades a nuestro sistema. La estabilidad laboral es un elemento importante a la hora de fidelizar profesionales. En cuanto al segundo apartado, en esta comunidad hemos aumentado de manera significativa las plazas acreditadas para formar especialistas en todas y cada una de las convocatorias que el Ministerio de Sanidad ha ido habilitando. En el año 2019 se ofertaron 576 plazas de formación especializada en nuestra comunidad. En el año 2020 aumentamos hasta 631 plazas. En el año 2021 hemos propuesto aumentar estas por encima a niveles de 782 plazas y esto está pendiente de aprobación por el Ministerio de Sanidad. Tenemos que dar una respuesta a la ley, a este disbalance entre oferta y demanda y no lo podemos hacer de ninguna otra manera que formando más especialistas en esta comunidad. El pasado 29 de julio tuvo lugar un pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial, en el que alerté de la necesidad de que se tomasen medidas urgentes y de calado en cuanto a la planificación de formación de nuevos especialistas. Un porcentaje muy elevado de profesionales va a jubilarse en los próximos años, como ya hemos dicho, en todo nuestro país y no estamos formando a la velocidad suficiente para poder cubrir la reposición de estas plazas, así como otras nuevas que vamos necesitando. Pero este asunto, desde luego, yo creo que es preciso repensar todo el sistema de formación de profesionales sanitarios, desde la EBAU hasta las plazas de formación que se están ofertando en las universidades, tanto en los grados de medicina, enfermería, fisioterapia. Es preciso que todas las comunidades actuemos sobre este gran reto y que, desde luego, en el caso de sanidad esté volcado hacia las necesidades que tiene el sistema sanitario. Nos afecta a todos por igual. Por nuestra parte, vamos a seguir acreditando nuevas plazas formativas, nuevas unidades docentes, especialmente en el medio rural y hospitales comarcales. Queremos incluirles en la red de docencia. Se aprende mucha medicina en ese medio y se puede aprender mucho con profesionales que están trabajando allí. Y proponemos acreditar hospitales como Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Medina del Campo para la formación de especialistas, sobre todo de especialidades más generalistas, medicina interna, traumatología o cirugía, sin olvidar las rotaciones externas fuera como unidades asociadas con otros hospitales. También somos conscientes de que es necesario mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales. Por ello, en estos dos años hemos puesto en marcha diferentes medidas para mejorar las condiciones laborales de nuestros MIR, tales como velar por la correcta supervisión y tutorialización de los residentes, mejorar los programas de fidelización y publicarlos con suficiente alteración o, por ejemplo, incrementar el complemento de atención continuada por guardias de presencia física hasta la media nacional. Pero también hemos mejorado las condiciones laborales de las enfermeras, incrementando los complementos específicos de enfermeros y enfermeras especialistas tanto de atención primaria como atención hospitalaria y emergencias sanitarias que comienzan a tener efecto a partir de este mes. Esperamos en estos dos años que quedan de legislatura poder seguir mejorando las condiciones de otros profesionales sanitarios. He comentado emergencias, pero evidentemente no son los únicos. También vamos a seguir trabajando para fidelizar a aquellos profesionales que acaban su formación en nuestra comunidad. Este año publicamos una oferta de 395 contratos de larga duración de entre dos y tres años para fidelizar a estos especialistas. Si bien solo una parte escogió estos contratos de dos y tres años, pero conseguimos contratar a 217 de los 347 especialistas mediante otro tipo de contratos que se ajustaban más a sus deseos y a sus propias necesidades personales. Pero, repito, tenemos un problema importante de oferta y demanda. Ofertamos mucho más que demanda tenemos. Otra línea estratégica en el área formativa será la incentivación de tutores. Podemos tener plazas acreditadas y ocupadas, pero sin tutores que formen a nuestros futuros especialistas la calidad de la formación. Se verá resentida. Un tutor con ganas, con ilusión, es capaz de formar muchos mejores especialistas. Y en el medio plazo eso repercute en la calidad de la asistencia sanitaria. En el área de profesionales también vamos a seguir trabajando por integrar a los profesionales de atención primaria de área en equipos. La reordenación que hemos comentado previamente servirá también para ofrecer cupos concretos de equipos de profesionales de área para ir disminuyendo su número paulatinamente. También vamos a trabajar para aprobar una nueva estrategia de prevención de riesgos laborales que permita adecuar y actualizar este área. La digitalización del sistema sanitario. Los profesionales sanitarios por sí solos no siempre son capaces de atender todas las necesidades sanitarias de nuestros ciudadanos. También precisan disponer de la mejor información sobre las personas a las que atienden, equipamiento médico moderno que permita mejorar los diagnósticos y los tratamientos, así como nuevas herramientas que faciliten su trabajo en el día a día. Los sistemas de información y las nuevas tecnologías son claves a la hora de dar una asistencia sanitaria de calidad. En este ámbito hay dos direcciones generales de la Gerencia Regional de Salud que tienen un gran peso, que es la Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica, así como la Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información. Una de nuestras grandes obsesiones, por llamarlo así, desde el inicio de la legislatura, fuera que todos nuestros centros y servicios tuvieran sistemas de información interoperables y compatibles, puesto que consideremos clave que el profesional que atiende a un paciente disponga de la mayor información posible. En este sentido, señalar que desde el inicio de la legislatura se ha producido un avance importantísimo en materia de interoperabilidad de sistemas de información y la actualización de los ya existentes. Por ejemplo, durante la pandemia se ha trabajado duramente para que los servicios de salud pública, así como los programas de la Gerencia Regional de Salud, se monitorizaran los resultados de las pruebas PCR y que esto fuera compatible y se pudiera extraer datos fácilmente. Desde el inicio de la legislatura estamos trabajando en el Observatorio Regional de SACIL, que se convierta en un observatorio referente en nuestro país. En estos momentos pueden consultarse datos actualizados trimestralmente sobre atención primaria, atención hospitalaria y emergencias. Sin embargo, nuestra intención es que cuando acabe la legislatura este observatorio cuente con un sistema de indicadores de actividad, de indicadores de resultados y desempeño que permita saber qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos y qué resultados obtenemos. Estamos para ello trabajando con diferentes sociedades científicas que configuran FACME para desarrollar y definir estos indicadores y poder comenzar a recopilar información y publicarla lo antes posible. Un sistema sanitario que no sabe lo que hace, cómo lo hace y no devuelve feedback a sus profesionales es un sistema sanitario que no puede mejorar. Otros elementos en los que estamos trabajando de manera intensa es en el SIL corporativo, en el sistema de información de los laboratorios de nuestra comunidad, que va a permitir también una mejor y más rápida comunicación entre centros y laboratorios. El portal de datos Visión actualmente se está trabajando en varios grupos de indicadores, tanto de atención primaria como hospitalaria, bloque quirúrgico, consultas externas, urgencias, hospitalización, CMVD, en diferentes fases en los distintos grupos. La previsión de fecha para la publicación de los primeros indicadores y primeros conjuntos de datos abiertos es el tercer trimestre de 2021. En cuanto a la modernización de nuestros equipamientos médicos, aquí debemos señalar que tenemos intención de mejorar los recursos tecnológicos, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria y emergencias. En atención primaria ya hemos dicho que queremos mejorar la resolutividad del nivel, no solo dotándoles de las mejores herramientas, sino también haciendo que los profesionales de atención primaria puedan tener acceso a la historia clínica del paciente, ya sea en el propio domicilio o en el consultorio cuando corresponda. Para ello, se están distribuyendo equipos portátiles con conexión a internet que van a permitir conectar a los profesionales en todo momento y en todo lugar, en vez de estar dependiendo de que exista o no conexión en el consultorio de turno. Ahora va a ser el profesional quien lleva la conexión incorporada. En estos momentos ya se están configurando todo este equipamiento para su entrega a los profesionales sanitarios y esperamos que a partir de este mes puedan ir distribuyéndose a todos los profesionales. Pese a ello, también se ha seguido trabajando en mejorar la conectividad en los consultorios. En el año 2020 se conectaron a la red de SACIL 420 consultorios, sumando un total de 1.920 consultorios conectados, que suponen el 92,4% de la población que utiliza este tipo de centros. Fondos UE. Como alguno de los grupos parlamentarios ha solicitado información en relación al uso de los fondos europeos, quisiera explicarles el uso que tenemos pensado dar a estas cuantías. Los fondos Next Generation de la Unión Europea, dentro del cual hay dos grandes fondos, los fondos REACT-EU y el fondo vinculado al plan de recuperación, resiliencia y transformación de la UE. Con estos fondos pueden financiarse al cien por cien proyectos cuyo gasto esté comprendido entre el 1 de febrero del 2020 y el 31 de diciembre del 2023. Castilla y León ha recibido 415,5 millones de euros, de los cuales en la programación inicial se ha asignado a la Gerencia Regional de Salud 84,67 millones. Estos fondos se van a invertir en estos dos próximos años en numeroso equipamiento, mesas de anestesia, resonancias, tags, actualización de respiradores, unidades de biocontección del río Ortega, aceleradores lineales de radioterapia. La atención hospitalaria en estos próximos meses se va a producir una renovación de equipamiento muy importante, en parte gracias a los fondos REACT-UE, pero también gracias a la planificación que la Gerencia Regional de Salud había ya establecido. Desde la Consejería de Sanidad y la Gerencia hemos invertido en cinco nuevos aceleradores lineales que van a permitir mejorar los tratamientos oncológicos de nuestra comunidad. Se van a renovar dos ya existentes, el del Hospital Clínico de Valladolid y uno del Hospital de Salamanca, adquiriéndose tres más, Ávila, Salamanca y León. Se van a renovar doce TAC en diferentes provincias. También vamos a renovar dos resonancias magnéticas, una para Salamanca y otra para el Hospital Clínico de Valladolid y se ha adquirido una resonancia de tres TESLAS para el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, siete a gama cámaras, tres angiógrafos vasculares, un angiógrafo de neurocirugía y a mayores vamos a incorporar dos angiógrafos vasculares para León y Segovia. En cuanto a los PET-TAC, a los dos que ya teníamos en funcionamiento en nuestra comunidad, Salamanca y Burgos, ahora vamos a añadir tres nuevos PET-TAC que van a mejorar sustancialmente la calidad y agilidad en el diagnóstico de enfermedades complejas. Un segundo PET-TAC para Salamanca, uno para el Hospital Clínico de Valladolid y otro para León. De esta forma, se mejora enormemente la accesibilidad a este tipo de pruebas para todos los ciudadanos, evitando numerosos desplazamientos. La cuantía total que vamos a destinar a la renovación y adquisición de nuevos equipos es muy elevada, ascendiendo a 37.301.645 euros. Durante estos dos años también se ha trabajado intensamente para mejorar la información y procedimientos a los que se pueda tener acceso desde la app de Sacil Conecta. Esta aplicación como tal no existía hace dos años, ya que había una aplicación denominada Cita Previa que solo tenía esta funcionalidad. En estos dos años se han producido grandes avances, no solo en sus funcionalidades sobre Cita Previa, sino también sobre otras posibilidades. Las mejoras introducidas en relación a la Cita Previa han sido numerosas. Se han incorporado nuevos centros y consultorios, se han abierto agendas adicionales en centros como, por ejemplo, para extracciones, se han incluido la posibilidad de solicitar atención por motivos administrativos a fin de reducir la entrada de llamadas a los centros y dejar las líneas más despejadas. Se ha añadido la posibilidad de solicitar consulta presencial o no presencial, tanto para medicina como para enfermería. Y también se han añadido posibles motivos de consulta para ordenar esa mejor atención. En cuanto a otras funcionalidades, el año pasado incluimos la posibilidad de poder obtener la hoja de medicación y pauta de anticoagulación, obtener el resultado de las pruebas COVID realizadas en SACIL, obtener informes de resultados de laboratorios de análisis clínicos de nuestros centros y obtener el informe de historia clínica resumida de atención primaria. En este año se han incluido el informe de vacunación SACIL de todas las vacunas que se nos han administrado, la posibilidad de obtener el justificante de incapacidad temporal y antes del verano se añadió la funcionalidad de poder obtener los certificados COVID de la Unión Europea de recuperación, pruebas y vacunación. También se ha incorporado la capacidad de notificar la obtención de un resultado positivo tras la realización de un autotest COVID con una prueba adquirida en farmacia. Queremos que el app SACIL Conecta sea una herramienta fundamental a la hora de que el ciudadano se relacione con el sistema sanitario, evidentemente no la única, pero quien lo pueda utilizar, lo utilice con todas sus prestaciones y pueda tener acceso a su información clínica. Su utilización, desde luego, está siendo muy elevada. De enero a agosto, 5,76 millones de usuarios han descargado su hoja de medicación, 233.717 sus pautas de anticoagulación, 560.000 sus resultados sobre pruebas COVID, más de 6 millones de informes de vacunación, 1,53 millones de informes de incapacidad temporal y 1,72 millones de certificados de certificados UE-COVID, de los cuales 1,53, como he dicho, sí, efectivamente. Y luego, 148.000 resultados de pruebas y 38.794 de recuperación. La necesidad de responder, de repensar nuestro modelo asistencial a todos los niveles es algo que es común a todas las consejerías de sanidad en este momento, porque el problema es común. Si los problemas son comunes, tenemos que intentar tener actuaciones comunes. La necesidad de repensar, como decía antes, nuestro modelo en todos los niveles. La necesidad de aumentar la formación de profesionales y mejorar su fidelización, la necesidad de mejorar la calidad de la asistencia en las zonas de mayor despoblación o cómo aplicar las nuevas tecnologías para mejorar la asistencia que demos a nuestros ciudadanos son retos que nos preocupan, pero desde luego no nos preocupan solo a Castilla y León, porque nos afectan a todos. Hay otras, todas, yo creo que prácticamente todas las comunidades autónomas están en este momento con el mismo problema. Para tener medidas comunes y mayor capacidad de acción, el próximo martes iba a tener lugar una conferencia interautonómica en Soria, en la que participarían la consejería de Sanidad de Aragón, Castilla y La Mancha y Castilla y León, para poner en común las estrategias que estamos llevando a cabo en estos ámbitos. Esta misma mañana nos ha comunicado el consejero de Castilla y La Mancha, que tiene un compromiso ineludible con su Gobierno y que nos va a proponer cambiar la fecha, pero de una manera cercana. Es decir, en este mes este tema lo tenemos que abordar. Las tres comunidades consideramos que es esencial mejorar la colaboración de cara a poder hacer frente a estos retos. Queremos dar una atención de calidad a toda nuestra población y hay problemas que nos afectan a todas las comunidades por igual, independientemente del partido o partidos de Gobierno de esta comunidad. Es bastante curioso cuando uno lee la prensa nacional que le dicen a los consejeros correspondientes las mismas cosas que me dicen a mí, que si desmantelamos la atención primaria, que si no tenemos médicos, etcétera, etcétera. Y esto está pasando en toda España. Por lo tanto, el otro día en el Consejo Interterritorial de esta semana es una postura que manifestamos todos a lo largo de todos estos meses. Y la ministra de Sanidad ha reactivado, afortunadamente, el desarrollo de la Estrategia de Atención Primaria y Comunitaria, que ya Luisa Carcedo había puesto en marcha anteriormente. Y hay que reactivarlo. Pero yo creo que ya no tanto análisis, porque yo creo que los análisis los tenemos hechos absolutamente todos, sino cuáles son las mejores acciones, las acciones de más éxito que podemos poner en marcha todos en atención primaria. Todos tenemos el mismo contexto de la falta de especialistas, todos tenemos la necesidad de reordenar nuestro sistema sanitario, por lo tanto, es para todos un reto común en el sistema nacional de salud. Y, por lo tanto, todos consideramos que la atención primaria es el eje central del sistema y, si la atención primaria falla, nuestro sistema nacional de salud, que es bueno y que tiene muy buenos indicadores, puede fallar. Por lo tanto, también comentábamos varios en esa conferencia internacional, en esa reunión del interterritorial, que la unidad de acción política en estos asuntos debería de ser un compromiso de todos. Pero, evidentemente, para tener un sistema público de salud también hay una parte esencial que hemos visto que ha sido vital durante estos tiempos, que es la salud pública. Podemos aseverar que durante estos dos años la salud pública ha adquirido un protagonismo visible, poniendo de manifiesto la extraordinaria importancia que tienen en el conjunto del sistema sanitario. Si recuerdan, en el inicio de la legislatura apareció un importante problema de salud pública, que era la carne mechada, que supuso cientos de afectados en todo el país. Posteriormente, se dieron casos de botulismo asociados a alimentos conservados en mal estado. También en todo el territorio nacional, así como otras alertas relativas a tularemia, salmonellosis o fiebre del nilo. Sin embargo, el coronavirus ha sido con mucho el mayor reto al que nuestros profesionales de salud pública han tenido que hacer frente en su carrera. Quiero, desde luego, aprovechar hoy también para agradecerles su inmensa labor, su dedicación constante, su trabajo durante la jornada ordinaria, pero también por la noche y fines de semana. La salud pública siempre se ha visto relegada por otras necesidades del sistema más aparentes y de resultados más visibles. Pero esta pandemia nos ha enseñado lo importante que es un sistema de salud pública bien engrasado, con profesionales suficientes para lo que debemos de formar más especialistas en medicina preventiva y, por ende, lo hemos pedido, contar con sistemas de información ágiles. Han sido capaces de montar sistemas de información para todo el tema del COVID absolutamente extraordinarios y muy veloces y que nos permitan alertar de una manera temprana, monitorizar adecuadamente y facilitar la información con la suficiente calidad para hacer una correcta toma de decisiones. Para todo ello, además de todas las mejoras que hemos implementado en todos estos meses, vamos a poner en marcha una estrategia de salud pública que aumente los recursos disponibles en esta área, mejore aún más sus sistemas de información y potencie la salud pública al sitio que le corresponde. Pero también programas y estrategias específicas que refuercen esta área, como es el aumentar el número de profesionales dedicados a la salud pública, aumentar la capacidad de la red de alertas en salud pública para que los servicios oficiales de salud pública presten servicio de manera continuada con todos sus efectivos y para todo tipo de alertas, seguir potenciando programas de detección precoz de cáncer y consejo genético, incluir nuevas enfermedades en los programas de detección precoz de enfermedades congénitas, reordenar horarios de jornadas extraordinarias de los servicios de vigilancia en los mataderos, potenciar la sanidad ambiental, mejorando el control sobre el gas radón y programas destinados a controlar la calidad del agua con nuevos programas de vigilancia de agua de consumo humano y de la gestión de la calidad de las aguas de baño. También regularemos las condiciones higiénico-sanitarias de la seguridad en piscinas, seguir avanzando en el nuevo mapa de oficinas de farmacia, donde se abrirán nuevas oficinas, especialmente en el ámbito urbano, mejora de la red de laboratorios de salud pública, con una mayor especialización, mejora del equipamiento y optimización de recursos. Aún así, he de señalar que todavía queda trabajo por hacer para que todas las Administraciones podamos enfrentarnos con garantías a una pandemia como la que hemos vivido. Se hace urgente que el Poder Legislativo trabaje para darnos un marco, para actualizar la Ley General de Salud Pública. Hemos comprobado, como fuera del estado de alarma, el paraguas jurídico con el que las comunidades autónomas hemos contado, ha limitado nuestra capacidad de actuación. Debemos aprender de nuestras limitaciones y trabajar por superarlas, especialmente en los momentos en los que tenemos urgencia y las prisas… Ahora mismo hay menos urgencia, las prisas no premian, pero tenemos que tener preparado el futuro, porque si no nos damos cuenta que esto nos puede volver a pasar, podemos volver a tener situaciones graves. El sistema sanitario avanzado y con prestaciones muy avanzadas, tenemos un gran sistema sanitario que oferta lo máximo en alta tecnología y a procesos muy complejos, pero que también oferta lo máximo en prevención y promoción de la salud en un sistema sanitario con altas necesidades de financiación. Un sistema que no está financiado adecuadamente no puede hacer frente a los retos que se representan. El año 2020, con la llegada de la pandemia, supuso un ejercicio presupuestario en el que se realizó un importante esfuerzo presupuestario por parte de la Junta de Castilla y León en materia sanitaria para poder cubrir todas las necesidades derivadas de la misma. Si el presupuesto inicial era algo mayor, a 3.500 millones de euros, el presupuesto final ejecutado ascendió a 4.835 millones de euros, es decir, 1.260 millones a mayores. Ya que algunos de ustedes se han interesado en anteriores ocasiones sobre el uso de los fondos COVID transferidos por el Estado, he de señalarles que de esos 1.260 millones, 634,5 provenían del Gobierno de España, la mitad. Esos 634 millones de euros se han utilizado para sufragar tanto costes directos, 397 millones, como costes indirectos, 237,5 millones entre ellos. Los gastos derivados de la ejecución de los planes de contingencia puestos en marcha en todos los centros de atención primaria, hospitales y emergencia sanitaria de la gerencia regional, donde se incluyen los gastos de personal sanitario y los gastos en productos sanitarios, equipos de protección individual, pruebas diagnósticas. Las inversiones sanitarias en infraestructuras, equipamiento COVID o el gasto en farmacia hospitalaria, entre otros. Desde el inicio de la legislatura hemos sido conscientes de lo que he comentado anteriormente, un sistema sanitario sin suficiente financiación no puede atender correctamente a sus ciudadanos. En base a esta creencia, el presupuesto del año 2021 de la Consejería de Sanidad aumentó en 777,9 millones de euros, un 22% más que el anterior presupuesto, hasta los 4.633 millones de euros, lo que supone un 45,18% del total de presupuesto de Castilla y León y el 7,58% del PIB, desde luego el mayor presupuesto de la historia de esta consejería. Con este aumento presupuestario pretendíamos cubrir el gasto real del Servicio Público de Salud de Castilla y León, garantizando la sostenibilidad económica del sistema de salud de Castilla y León y mejorando las apuestas que tenemos pendientes de conseguir, como puede ser ese 20% para atención primaria. Los logros. Señorías, tenemos mucho que hacer todavía por delante. Quedan algo menos de dos años para ello y esperamos que la pandemia COVID comience a disminuir su intensidad, para dejarnos trabajar en proyectos de calado que puedan transformar este sistema sanitario. Pero he de decir aquí que en estos dos años no hemos cesado de trabajar ni de avanzar en asuntos que consideramos esenciales y que debemos cambiar si queremos apostar firmemente por un sistema sanitario público de calidad. Sistema sanitario público de calidad. Pero considero que en estos dos años de legislatura, el equipo de la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud hemos conseguido unos logros que debo mencionar. Se ha producido una reorganización del sistema sanitario y adaptación del mismo a la pandemia COVID nunca vista. Todos los niveles asistenciales, todos los profesionales han dado lo mejor de sí mismos para hacer frente a este desafío. En un momento determinado de la pandemia teníamos a 2.700 personas ingresadas en los hospitales, es decir, que teníamos la mitad de las plazas hospitalarias ocupadas por una sola patología. Teníamos inicialmente 166 camas de UCI y llegamos a tener más del doble en personas con necesidades de unidades de críticos. Esto obliga a hacer una reordenación completa del sistema y se ha hecho. ¿Por qué? Porque es un gran sistema sanitario, porque ha demostrado su plasticidad y sus profesionales lo que han demostrado su enorme compromiso. En el segundo punto, en este hemos creado y mantenido una reserva estratégica de equipos de protección individual y equipamiento médico que nos permita hacer frente a esta y a futuras pandemias. No vamos a tener ningún otro problema por no tener una reserva estratégica de equipos de protección individual para nuestros profesionales. Hemos mantenido una información transparente y actualizada sobre la gestión de la pandemia, no solo en las diferentes comparecencias que se han realizado durante los estados de alarme en esta comisión, sino también con más de 150 ruedas de prensa que hemos realizado al respecto y con un portal de datos abiertos que, con gran trabajo de los profesionales de la consejería y la gerencia, hemos ido actualizando a diario durante 18 meses. La pandemia también ha supuesto un reto para nuestros servicios normativos. A este respecto, quiero dar las gracias a la Secretaría General y a la Dirección General de Salud Pública y a sus equipos jurídicos por el intenso trabajo que han desempeñado durante meses con la redacción de normas, decretos y acuerdos. La Consejería de Sanidad ha elaborado tres decretos leyes, más de 80 acuerdos y más de 60 órdenes en estos meses. Un trabajo normativo ingente y que ha demostrado la gran capacidad de nuestros jurídicos. Se ha creado el Plan Persona, que será el eje central de la humanización de nuestro sistema y que presentaremos en pocas semanas. Se han puesto en marcha programas de teleasistencia y telepresencia que han sentado las bases y mejoras para las grandes reformas que se van a cometer en estos meses venideros. Teledermatología en el área del Bierzo, en Miranda de Ebro, en el UBU y en Salamanca, que se están implantando en toda la comunidad en los próximos meses. Telepresencia en áreas como pediatría o atención al ictus, que han demostrado muy buenos resultados y que también se van a extender hasta finales de legislatura. Se ha puesto en marcha un convenio de colaboración con la comunidad autónoma de Cantabria para que se puedan atender a la población del norte de la provincia de Palencia y Burgos en el Centro Sanitario Tres Mares de Reynosa, mejorando la accesibilidad de toda esta área a servicios sanitarios. En estos momentos también estamos trabajando en un convenio de colaboración con la comunidad autónoma del País Vasco para colaborar en materia de atención sanitaria, primaria, hospitalaria y emergencias, así como en materia de transporte sanitario o formación, entre otros, que puedan beneficiar a los ciudadanos de nuestra comunidad que colindan con la comunidad vasca. Mejoras organizativas para la atención primaria, instaurando la cita previa y la gestión compartida de la demanda, que junto a la transformación del mapa sanitario y a la mejora de la resolutividad de nivel serán esenciales para una atención primaria de calidad. Actualización y publicación de la cartera de servicios de atención hospitalaria para poner a disposición de los ciudadanos de Castilla y León el catálogo de prestaciones disponibles en cada hospital de SACIL ajustados a nivel y que permite un mejor funcionamiento de la red de derivaciones para determinadas prestaciones o técnicas. Se ha creado el Comité Autonómico de Coordinación Asistencial del Cáncer Infantil y de la Adolescencia en Castilla y León, donde se evalúan casos clínicos y se toman decisiones asistenciales entre profesionales altamente cualificados. Hemos trabajado muy duro para mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales. Garantizar la estabilidad laboral es uno de nuestros empeños. Estos dos años hemos implantado, como he dicho anteriormente, el concurso abierto y permanente, los concursos de traslados y se han convocado también diferentes ofertas de empleo público. En estos dos años hemos ofertado 3.824 plazas para procesos de estabilización del empleo, reposición y promoción interna. También se han convocado 3.429 plazas en diferentes procesos selectivos. Se ha creado un sistema de bolsa permanente para numerosas especialidades que ahora se verán aumentadas, actualizándose además de manera anual todas las bolsas en estos dos años. Hemos batido el récord de plazas de formación de especialistas en SACIL. De las 583 plazas de 2019, hemos pasado a convocar 631 en el 2020 y este año hemos solicitado más de 770 y espero que sea aprobado por el Ministerio de Sanidad y sea apoyado, y yo creo que sí. Hemos creado un sistema de fidelización de residentes con contratos de larga duración, con la aprobación de colegios y sindicatos y que esperamos obtenga muy buenos resultados en breve plazo de tiempo. Se ha creado un nuevo convenio marco entre la Gerencia Regional de Salud Castilla y León y las universidades públicas de Castilla y León. Está a punto de firmarse el pacto por el que se aprueban las estrategias de prevención de riesgos laborales 2021-2025. Se han sentado las bases normativas para proceder casi de manera inmediata a disociar las plazas de pediatría, de atención primaria y de atención hospitalaria. Hemos creado un observatorio del sistema de salud de Castilla y León. Se han implantado el escritorio del profesional que va a suponer un antes y un después en la actividad diaria de los profesionales de atención primaria. Se ha implantado la historia clínica electrónica en todos los centros de SACIL. Se ha implantado la interconsulta no presencial entre atención primaria y atención hospitalaria. Se ha implantado GACELA como módulo de atención de enfermería en todos los centros hospitalarios de SACIL. Este mes vamos a aprobar el plan de calidad y seguridad del paciente 2021-2025. Hemos creado la Fundación Ipsal para mantener la acreditación de excelencia del instituto por parte del Instituto de Salud Carlos III. Se han incorporado sistemas de monitorización de glucosa flash e incorporado y financiado las terapias de deshabituación tabáquica. Hemos aumentado las plazas de críticos en toda la comunidad de 166 camas a 235, teniendo pendiente todavía aumentar este número con los trabajos del Hospital de León. Hemos mejorado los recursos de atención a la emergencia con un nuevo helicóptero con base en Valladolid. Hemos aprobado el proyecto de ley de derechos y garantías al final de la vida, que esperamos que pueda comenzar su trámite en pocos días en esta cámara. También se está trabajando una estrategia de cuidados paliativos que desarrolle y apoye esta norma. Estamos desarrollando la ley orgánica de regulación de la eutanasia, habiendo nombrado ya a la comisión de garantías y evaluación exigida por la norma. Hemos conseguido destinar un 7,58 por ciento del PIB de Castillo y la Sanidad y que supone más del 45 por ciento del presupuesto de la Junta, una cantidad nunca antes vista en esta comunidad y que esperamos que en los próximos ejercicios pueda seguir aumentando para que nuestro sistema sanitario continúe persiguiendo y consiguiendo la excelencia. Ya se está trabajando en la estrategia autonómica de salud mental, a la espera de incorporar los elementos que puedan complementar la estrategia nacional que prevé aprobar próximamente el ministerio. Señorías, han sido dos años muy complejos, dos años en los que todos los trabajadores del sistema sanitario y de la Consejería de Sanidad han dado todo de sí para hacer frente a la peor pandemia que ha asolado la humanidad en el último siglo. Pero también han sido dos años en los que hemos conseguido grandes avances, en los que hemos asentado las bases para el futuro y en los que se han puesto en primer plano las fortalezas que posee nuestro sistema sanitario para atender las necesidades de salud de la población castellana y lonesa. Ahora toca caminar hacia el futuro, toca trabajar para estos casi dos años de legislatura que se presentan ante nosotros. Nos sirvan para completar la tarea de reconfigurar nuestro sistema sanitario para que pueda continuar dando la mejor respuesta, la más adecuada, realista, viable y siempre de la máxima calidad a las necesidades de salud que los ciudadanos de esta comunidad precisen en los próximos tiempos. Esa será nuestra tarea en estos meses, pero hemos de recordar que toda esa tarea la vamos a poder llevar a cabo gracias al esfuerzo, trabajo y tesón de todas las personas que en estos meses se han dejado la piel para seguir adelante y superar esta pandemia. A todos ellos, muchísimas gracias. No tenemos palabras de agradecimiento suficiente para toda la labor que han desempeñado y que van a seguir desempeñando. Yo quiero acabar con una frase que me gustaría que no siguiéramos. Este señor es un psiquiatra argentino y dice que una vez que se funda una institución, cualquiera que sea el objetivo que acaba de imponerse como central, es su propia supervivencia a costa de minimizar cambios, frenar evoluciones estructurales, fortalecer fronteras o anquilosar procedimientos. Y esto en sanidad no nos puede pasar. La sanidad no debe ser una herramienta de lucha política, sino un objetivo a conseguir entre todos nosotros. Muchísimas gracias.